A ver la chica que le gusta menearla con la LES, muéstrame un poquito para ver como es. Andy, fíjate que volvieron, tiene un rosa y dos cumbieros. La cola LES, monta tu cola LES, la cola LES, monta tu cola LES, la cola LES, monta tu cola LES, tu cola LES, quiero saber como es. Así chiquita, de la apretadita, y cuando tú te agachas, te asoma un poquito, te re tablosa, porque re chiquitita. ¿Cómo te quedas metido en la cola? ¿Cómo te quedas metido en la cola? La cola LES, la cola LES, yo me sueño bajando de poquito, lo tomas con tu mano, lo sube de patito. Y si te agachas, te agachas, te agachas, y si te asomas, te asomas, te asomas, dando la vuelta, monta la cola, que re perfecta. La cola LES, monta tu cola LES, la cola LES, monta tu cola LES, la cola LES, monta tu cola LES, tu cola LES, quiero saber como es. Gira que gira y baja, que baja, que baja, dando la vuelta, muévela, sensual, sensual. Gira que gira y baja, que baja, dando la vuelta, muévela, sensual, sensual. La cola LES, muéstrame un poquito para ver como es, 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 que la chica que le gusta mañana la cola LES, con las manos que arriba. ¡Suporto a cabo! ¡Suporto a cabo! Y ahora... ¡Suele roto todo! ¡Suele roto todo! Encontré la solución al problema de la resaca. Me mantengo en la joda borracha hasta las seis de la mañana. Y cuando brinca el sol, nos vamos pa' la esquina. Bailando con los bebes, metadino y porquería. ¡Suporto a cabo! 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 manito 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 ahí va va a las seis de la mañana y también hay otros pasos prohibidos no los voy a tirar ahora los tiré ayer bienvenido a mad villon yo su trigger martín ricardo xavier welcome to the stream pero bien por el piso así como buscando el peso tenés que buscar el peso un día voy a hacer un tutorial de baile nt el cosito loco mira lo que te pongo no pusiste nada de verdad nt nt valió la pena el intento como les va buen fin de semana arre que ya terminó el fin de semana en un minuto concluye el fin de semana como la pasaron que hicieron cuéntenme cuéntenme hay que ver si después no me borran el vídeo porque estamos en teoría le estoy haciendo un favor al supermercado mira porque sigue sonando padre me pone una banda de neuquén que en cumbia son reconocidos a ver escuchen que cante que cante mi gran amor mi vida esto es cumbia neuquina pa vamos luis una ladrona y es mi amor lo que te lleva ahhh 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 bien 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 que suenen los dragones que suenen los dragones ahhh ponemos un linking pack por dios vamos mixer bailate una cumbia ahhh 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 esto termina el fin de semana tenemos que terminar de la mejor manera bolud ahhh 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 muchachos vamos a jugar GTA Vice City nah mentira GTA 3 pero hasta tu internet mi vida yo tengo el corazón herido perdido era así nada por cierto no avisa en instagram que estoy en vivo volverte amado tanto mi vida no esta la pita de lo mucho que te extraño a ver vamos a poner una mi historia grabada bien va Negros estoy en vivo jugando GTA 3 Frosted Winter volvemos con las series y todas esas cosas así que bendito al youtube Que estamos escuchando cumbia, villera y repicada Me duele ver como te entregas a cualquiera Dos días en publicarse, eh Cuatro sí Una chupapinga Me duele ver como te entregas a cualquiera Andan dos del internet Eras una ladrona y es mi amor lo que te lleva Vamos acá, boludo, porque como que Está bien, está bien que son los dragones y eso, pero Para mí Estoy tratando de que enganche el chat, acá está Pimba, pimba, calidad, HD, pimba, pimba Ahí va, ahora sí Olvida Ay, enganchame ¿Qué estás escuchando cumbia y tomando agüita? ¿Vos tenés que te tomas fernet? Amigo, ayer a la noche tomé Dos fernet de litro Veinticuatro latas de, o sea, botellas de cerveza Los chopcitos Cuatro vasos de Smirnoff de frambuesa Una locura Una locura Hoy me desperté No logra, cabio tenía, no, una locura Bueno, hola, mañana MetoStream Tengo poca batería Dale, Ricardo Besito Pepe ¿Cómo dice que le baila? Era El chistito Tomás Smirnoff de frambuesa Me convidaron en Smirnoff de frambuesa y yo no voy a decir que no Yo no voy a decir que no Yo soy más del vino en caja Pero ahora, full agüita De hecho, hoy fui a comprar Para almorzar y compré Para tomar, ¿viste? Y me compré dos botellas de, dos litros de agua saborizada Una locura En mi vida hubiese pensado que iba a tomar agua saborizada Antes me compraba, me compraba cervezas Es un avance Llena de terminor vino de toro El verga larga, un saludo Bien, bien adentro de tu culo Te va a poner enganchado Cumbiamberos Hernán, amigo El chabón este, el cantante, le escribí por Instagram Para ver cuándo venía en Auquén Y me dice Primero voy a hacer Zapala y después voy a ver en Auquén La locura Zapala es una localidad acá de Auquén, ¿viste? Yo le explico Está buena onda Nunca lo fui a ver en vivo así Mi hermano así, se la pasaba yendo De hecho se ponía a escabear con ellos mi hermano Eran buenas personas Bueno En fin ¿Dónde está el LGTB? Ahora le voy a hacer un resumen de lo que hice y todo Porque para el que no sepa por qué tarde tanto en streamear esto Es porque resulta que se me creyó el juego Porque se rompió el puente y rompí el save y todas esas cosas Y tuve que arrasar todo el juego Así que ¿Dónde verga? Tengo el GTA 3, amigo Acá Jeje Cambio los iconos de lugar y después me pierdo Ahí Bueno, para el que no sepa Esta música Son de los dragones Muy recomendable, muchachos Muy linda cumbia Nada de eso de que te rompo todo el ojete Mientras miras el pino de navidad Esas cosas, no Esto es música bailable Bueno, estos son los saves Que tenía hechos mierda ¿No? Y en 7 días Volví al punto donde estaba Pero con una condición No hice las misiones principales No hice ninguna Solamente la misión introductoria Así que Vamos a hacer las secundarias Y después sí arrancamos con todas estas cosas ¿Ok? Tanto tiempo Saludos desde Las Vegas, Nevada Saludos desde Neuquén Mi casa Estamos acá Escuchando Cumbia Villera Pero cumbia de mi ciudad Cumbia Neuquina Pa! Che ¿Qué? ¿Qué pasa? Creo que estoy en mi nariz ¿Se escucha bien el juego con el coso? Miren, escucha Está sonando la música Yo estoy hablando Y se escucha Se escucha así Todo bien Vamos a ir a la otra ciudad Tengo acá porcentaje completado CES Gracias Sebastián Sebastián Bienvenido Tengo 64% completado Hice todo lo que hice en el otro 6 muchachos Menos las misiones principales Ahora me voy a dirigir a hacer la La misión del bus Que ese no la hice Hacemos la misión de la limusina Que ahí es donde nos habíamos quedado Que la perdí por el mañana Que era dos puertas Y espera que vamos a sacar Igual la La música esta Y bueno Y también Ahora podemos hacer la misión de los checkpoint loco Porque el puente va a estar sano Ahí vamos a pasar por este lado Si mataba al policía Bueno Está bien Se quería morir Uy El lag Che ¿Alguna vez te has masturbado? No No jamás Bueno Cumbia centagueña Quiero escuchar a los primos hermanos A mí encima puse a monetizar este stream Qué pelotudo que soy Me van a romper el culo Pero bueno A ver Vamos a guardar la partida acá Muchachos Les cuento algo que pasó Y que está pasando en esta partida Esta camioneta Hay una misión Hay una misión Viste Que tenés que agarrar los autitos A control remoto Y explotar Los tipos Los que llenan la prostituta A mí No me acuerdo el nombre Bueno Resulta Que terminé la misión Me quedé con la camioneta Y la dejé estacionada acá Y guardé la partida Seguí haciendo misiones Cerré el juego Lo volvió a leer y todo Y siempre está acá amigo O sea No se desapareció nunca en la vida Así que va a quedar como un icono Proxenetas Eso es No te aceptará la copia El stream no se podrá ver Ya Vamos a guardar acá Pimba 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 Adentro Y ahora Bien Ya con esto Vamos a dirigirnos a Que policía rompehuevos Vamos a buscar el colectivo Loco El autobús El unicornio Como le digan ustedes En su país Pero si Gracias Hernán Gracias Gracias por tanta alegría No Iba a poner acá Esto Ahí está A ver Movélo al lugar Y después lo vemos A ver Espera ¿Dónde carajo está? Allá Amigo El policía es incansable ¿Qué le pasa? Correte Voy a poner Vamos a ver Donde lo puedo ubicar ¿No? Porque se complica No Uy coño Me encantaría Me desencantado ¿No? Que me agarre Concha de tu madre Vamos a ponerlo acá Voy a tratar de que no Estorbe el camino De los otros autos Ay Ay Uy Uy ¿Qué le pasó? Uy 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 amigo Uy 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 El tobillo La flexibilidad Y si porque Escuchamos cumbia ¿Viste? Y así se baila Así se baila la cumbia Así se baila la cumbia Muchacho Ponete unos dragoncitos Ahí Mala fama Que locura Que locura Y va a quedar ahí Está muy duro No sabe que poder Para atrás Muchacho Bueno En fin Ha desaparecido Voy a agarrar La estrella de búsqueda No sé Es muy raro Que una estrella de búsqueda Todavía no se desalga Amigo Vamos a agarrar acá Y a guardar de vuelta Para que se haga de día Porque es horrible Jugar de noche Este juego Un buen oído No verga ¿Dónde estoy? Bueno A las 5 de la mañana Como más o menos Como que estaba Ehm Ese es el baile Del Diepi A ver que Un hermano mío Me mandó un whatsapp ¿Qué onda? Vamos a ver Ehm Se quiere comprar Una compu Y me dice Me va tirando Imágenes de computadoras Y precios Y me dice ¿Qué onda? ¿Me la puedo comprar? ¿Esta está buena? ¿Vos qué decís? Yo dice Mientras que te corra ¿Qué te ha? Ehm Boludo Mis videos están llenos De anuncios políticos Que conchudo Si no voy a votar A ninguno de estos Yo se cree que son Hasta que te pare Yo no te lo quería decir Pero Bueno Ahí se quedó ¿Vieron? Vamos a buscar ahora El bus Y empezamos a las misiones A mí me salen Anuncios de tiktokers Tiktokers Ay que apretoso Y tenía el directo Atrasado un minuto Dejá de Codearte Con del caño Llamando de anuncio Que me salen de una Ehm ¿Dónde verga Está el cosito Por acá, no? Pimba Pimba No, no, no Una calidad tengo Me voy a suicidar Porque la carta Me dio una Ah Hazard Me había puesto Me tendría que felicitar Porque ayer Y no No terminé de verlo Decime de vuelta Yo la policía Se está culeando El pobre palo Allangamos con la misión Que es muy sencilla Esta misión Pero capaz que la fracase Porque es Fracasado Se nace Sachicha Bienvenido Dale amigo Un tipo se choreaba Un cosa Lava ¿Para cuándo El Manhunt Collection? Lava WTF Eh El Manhunt 2 Me falta hacer Y seguro que en Halloween No es de terror O capaz que sí No sé Pero Supongo que en Halloween Voy a hacer el Manhunt Bien Bien Bueno Esto es hacer un circuito Un rey loco Por todo Ahí como Por Portland Pensadme lo que llevo Laburando dos días Nomás Y ya Vendí mi prenda ¿En serio? Que genio amigo Que genio El cliente está satisfecho Espero que no le hayas puesto Cocaína adentro ¿No? A ver Se sigue el recorrido Pa Recorrido matutino Hay muchas veces que Yo siempre Cuando era chiquitito Uno de mis sueños Era ser chofer de colectivo Por qué Ni puta idea Me llamaba la atención Un auto muy grande Que lleve pasajero Y que el chofer Este recontento ¿No? Pero viendo lo que cobran Bueno Cobran Cobran Pero viendo el gremio Que tienen Eso Que se caga pedazo Es complicado Es complicado Pero está piola Por lo menos Lo puedo hacer En los GTA Qué música de mierda Amigo O sea No para De sonar lo mismo Estoy chocando Un auto Sí No, no, no La verga Hay tiempo igual Si no me choco con este, no me choco con el de al lado you're late get to the station va perdí porque esa mierda amigo se te complica con tanto spawn de auto pero bueno, vamos a hacer la vuelta aunque no entiendo igual no sé si perdí o no perdí boludo re furioso la vieja y cerraba la puerta ya se me rompió todo me encanta que el texto are you late apareció un triángulo loco si, si, porque el ¿qué pasa? dale señora, suba para hoy ok bueno, esto no se hace pero es un atajo muchachos un recorrido nuevo está en la calle cortada así que me tengo que mandar para acá mira, ahí sigue el el cosito bueno, alguien más que quiera morir hay oferta, eh, 2x1 liquidación en liquidaciones oh, esa, que maravilla volver a verte gracias, marionito como dice que le va a ir la gris ¿qué les pareció el el tema que sacamos con los chupapingas? después tengo que hacer el editarle el coso de los ensayos y los bloopers porque llegaron a los 30 likes se olvidó que tenía que llegar a 30 likes llegó uy, me fui a la verga pero todo me choco, amigo todo me choco uy, se cayó un tipo qué curioso lag en mi país hacen ese atajo literal me chupa un huevo en la ruta ¿dónde vives? ya, pero eres o no eres? diría el P che, un día vi una hermana con un amigo WTF, pero se está poniendo picante acá no sé si gané la misión porque hice you were late, pero ¿me dan la misión por finalizar o no? onda, no misión pasa quiero ver si sumó la estatus 64 tenía 62 tenía 64 mujer de alambre sistema que te cambie la percepción de cómo la vida y la muerte ¿pa' cuándo es que te desproteamiento con una sola bala? yo creo que se puede hacer mejor, muchachos, esto, eh lo hice bien como el culo yo creo que lo podemos hacer mejor Enrico, bienvenido ¿cuándo es el día que tenga dos monitores, no? se me rompe el cuello, boludo tenia 65 ¿cómo que tenia 65? hey, la misión no era acá la misión bueno, ya la pasé, dijo misión pasa chupan vamos a hacer la misión de la limo que para eso necesitamos buscar una limusina porque por lo general no es faunea en el bar loco ese pero primero voy a guardar la partida for the dudes cuidado brother uff no, no, no me ca... ay, casi me caigo el pozo, eh casi si no fuera por el casi ¿alguna vez dijo? me cogí a gente loco y... secretos verdaderos mi gran amor mi vida eras pepepepe me duele ver como me entregas el rosquete no, para no decías ¿cómo le va señor lagarto? muy bien, querido muy bien, Tommy ¿usted cómo dice que le baila? yo feliz va hacia atrás no para el asiento del piloto y aún así maneja ¿qué dicen acá? jacébete reciente despertar, reciente dormir ¿cómo era la situación? ah, se dormía y creía bueno, necesitaría encontrar urgentemente una limusina así que vamos a la vuelta mentira, verdadera recién me levanto muy bien, querido te invito a que si querés procedas a meterte un palo en el ojete no, pero también después de que comas y hagas cosas locas esas y las haces sale llamada por VIP o por Discord o sea, llamada privada bueno, vamos a tener que irnos a Narnia allá esto no tienen una limo, ¿no? no, tienen los sentineles de mierdas bueno, vamos a tener que encontrar acá el método factible de irnos a la otra ciudad lugar donde espabunean estas garchas ¿verdad que no que no venden focos? no, no tenemos luz luz de focos venden focas nomás yo dije, eso es medio ilegal pero no me hacen caso ah, guacho, no te conté ya pasé el borde en el nube y ya estoy con el 2 estaba peor el 1 yo nunca más lo terminé porque como que nunca nunca volví a molar con el tinche para jugarlo así que cae borrando pero no sé si es una es una saga que no me termina de llamar la atención pero es una saga a la cual le gusta a mucha gente mucha gente y yo sé que el juego es re divertido, amigos pero no como lo testé una vez por milenio viste no me enganché nunca con la saga como cambian las vidas de alguno y lag sigue con sus directos de espera y la gente disfrute de tu directo me ayudaron a quitar el estrés y pasar buenos ratos bienvenido Anderson tanto tiempo que te tengo acá por el canal y has vuelto querido has volvido siempre es un placer tenerte ahí tenemos un stretch pero vamos a ver si podemos como bugear el sistema que me dejen pasar los hijos de puta bueno, bueno, bueno te calmás 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 ¿la diste? no, no leí y se me spawnean todos los trichadores en el laguro llamé a un chabón que consultó para comprar un 0 que el otro pero me preguntó si vendía casas ah, bien onda llama a la roticería y compro un martillo boludo de medio pelotus vamos a pegar la vuelta puse que estamos en VIP todos ah, están en VIP si, bueno yo estaba ahí con los chicos jugando el contra pero me vine a jugar GTA es un cáncer venir por esta avenida boludo por el túnel loco te encanta salimos saludame los pibes que paso amor, amor, amor quiero volver a hacer tus labios rojos bueno, eso lo tengo que decir cantando amigo, dale es un cáncer boludo no puedo viste por qué es mejor andar en bici ahí saludo voy a ver si me sale la misión esta en el primer intento como era primero estaba en la gasolinera después eran puntos estratégicos ¿no? ¿dónde verga es? uff el picado le decía sale puchito sale falopa por eso esperaba ah por eso esperaba con la carita empapada que llegarás con rosas mil rosas para mí ahí está la misión principal pero la voy a hacer después que te podamos culminar con toda esta verga vamos para acá y más o menos acá estaba la la situación ¿no? what the fuck ok y tiene alarma que hijo de puta bueno vamos así que nos faunen ahí no ahí no tengo miedo ahí no tengo miedo va por acá esta misión puede ser muy larga puede ser que la fracase 24 veces pero estoy tranquilo he notado el transcurso que tuve que rehacer todo la cosa loca esta que hay una sola misión que me volvió a costar que fue la de tener que repintar el auto que era se sale en assassin 2 tener que plantarle una bomba y todo sin que se rompa el auto y todo y esa fue la que más me costó de hecho la perdí unas 3 veces más para para no contaba con eso amigo no contaba con eso no contaba con esta vieja hija de puta amigo bueno esperemos que la limusina no se haya desaparecido por lo general se quedan spawneadas no entendí que pasó básicamente vinieron dos viejas re calientes a querer venderme agujas de coser yo le dije que no y las hijas de puta de la gitana me bajaron del auto porque estaban resistentes una vendía bolsa de basura ni la van ni la vía no creo que haya despauneado porque esa van estuvo literalmente desde que inicié el juego sigue pero la garcha está a ver si puedo usar el mismo auto ahí vamos a ver si funciona el truquini no entiendo ay si funciona bueno sabiendo esto de que vienen viejas re calientes a robarme el vehículo vamos a tener que estar más atentos en todos estos trayectos no tengo enemigos en el juego es decir no hay bandos que me quieran romper el culo porque no hice las misiones principales entonces es una gran ventaja voy a poner acá sin agarrar al cosito al pituto me vengo el juego está tan mal iluminado que el día y la noche se suena prácticamente igual acelera concha tu mano la noche en este juego no me gusta no me gusta córrete no me gusta para nada ok vamos para este lado primero era acá después tenía que ir a la estación de servicio y eso no sé cuántos viajes son así que podemos estar acá cuatro horas vamos para este lado buscar el second client que no tiene que ser o sea seguramente pase lo mismo que alguien me quiera matar espero que en una de esas en vez de las viejas con aguja vengan negro ciruja con AK-47 porque ahí sí que la como o sea sin escapatoria vamos a ver si está la van está la van ah este estaba ok ok no porque había uno que estaba medio como re complicado pero por ahora que yo recuerdo están todos sencillos las ubicaciones o sea no más en ir a buscarlo a Marte hola van quisiera verte haciendo las misiones de llegar a Prosti en el coche en Rost2 pero hicimos las misiones esas en en San Andreas en la misma hueá tengo uff se cayó un negro tengo el same road de tier remaster creo ahí para instalar no creo que lo juegue pero lo descargué por la duda a ver si te corres tenemos tiempo vamos sobrado de tiempo es un auto realmente rápido esta misión está pensada para hacerla con la stretch por eso es tan complicada pero gracias a ese uy amigo altos copitazos acá como dice judío bueno empujando un poco el sistema se pudo alguien se suscribió gracias por la sub no sé no no pude leer el nombre porque está re chiquitito vamos a buscar el siguiente peruano por cierto bueno una vez que terminamos frosted winter vamos a terminar el postal o vamos a tratar terminarlo en simultáneo o sea terminar los dos a la vez hoy es lunes mañana es martes ahorra pelotón no hoy es lunes así que posiblemente que peor que tengo ah y acá y como es lunes no pasa nada pero el martes puede ser que estremezamos postal ya que nos toca el día martes ¿no? ¿qué mierda le pasa a este viejo amigo? ¿por qué llevo viejos cirujas? ¿qué es un transporte de viejos cirujas? boludo cuando hace frío que no hace chocolate ni café un té ok viene de cliente mission file the piece is junk not a limb what the fuck man what the fuck man un té de mi palo ah naca eh no entendí no me tienen que cagar a tiro a la limo no tengo que matar gente pisándola con la limo lima limón ¿cómo cómo viene siendo la situación? bien sigue estando ahí vamos a ver si viene un taxi si viene un taxi genial amigo porque esos taxis son autos cachondos acá mirá vamos por acá atrás cuidado bochín me ha corto para vos hacer un directo que llegue a episodio 1 y hacer un directo 20 años después que llegue a episodio final sí 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 es verdad he cometido ese pecado pero te cuento por qué por qué de la nada dice episodio final y se suba la misma vos se está en modo oigo te cuento por qué te cuento o no te cuento vos decime ya cómo cuesta amigo que el chabón vaya bien para otro lado ahí está listo y este auto es súper rápido tiene las cuatro puertas resulta no sé si lo dijiste contámelo pero bien contado bueno yo los juegos la mayoría los juego improvisados ok o los mods por ejemplo recuerdo mucho el Long Night el Vice City o algún que otro que otro juego que he hecho que duran dos episodios como lo juego improvisado no sé cuánto duran los juegos porque yo no me fijo en la duración de los juegos y poner que te streameo un juego que dura cinco horas la verga un juego que dura cinco horas yo streameo un stream hago de cuatro y después digo bueno voy a jugar de vuelta vamos a ir jugando unas cuatro gramas y no y pasa media hora termina el juego y después son media hora de crédito y es como ah bueno duró dos episodios mucho yo no salí esas son las cosas que me pasan viste cuidado pero bueno no hay excusa con eso los 20 años de un directo a otro no hay excusa es verdad de cuatro correte gordo salchicha voy creo que incluso hay tiempo de pasar por el prostíbulo no pasa que el auto está hecho verga voy a tratar de repararlo vos pero vos haces eso te digo con juegos que sabes que son bien largos con juegos que son bien largos no los juegos que o sea el assassin creed por ejemplo es un juego larguísimo hice como cuatro cuatro streams me aburrió no lo hice más lo corté el red redemption 2 hice un solo stream pero voy a jugarlo completo algún día farcry 2 hice un solo stream o no dos streams hice y hice un video y un stream mejor dicho y bueno pero juegos largos así no no siempre me llevan dos episodios así o sí si es que no los abandono tengo la garta un beso un beso ahí está espero que hayas puesto el culo en la cámara bueno voy por este lado este esta hora del día con este clima o sea sin la la tormenta de nieve del orto está así se ve hermoso el juego ¿tiene problema con la iluminación? sí pero es hermoso es todo clarito todo nítido bien bien legible ¿no? así si dan gana después ya de noche desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana son 12 minutos que no ves una mierda amigo y más si hay tormenta de nieve que suena pija créanme para acá ay y te llamo al guachín ¿quién es ese guachín? voy sigamos esta es la la complicada que esta yo la pude pasar me acuerdo la primera vez porque se buggeó y se cagaron a tiros y explotaron los autos y todo me dejaron el camino libre pero no estoy seguro si no estoy seguro como tengo que pasarlo si los tengo que matar primero no porque si me bajo pierdo la misión si me bajo de esto pierdo la misión es distinto el mate del tereré el tereré es paraguayo y a ese se acaba de morir si hay una ramp gracias pero bueno acá me la van a poner igual no uff amigo la bala llegó no que pasó no que pasó algo explotó que no haya sido la van amigo me llegaron a haber explotado la van me desuscribo me desuscribo amigo me desuscribo a mi propio canal a ver a ver ahora my cock guapo hay flotado los autos de los pibes pero se escuchó re lejos amigo seguramente si hayan flotado los pibes vamos a ver acá estás ahí está qué bonito bueno cada vez se complica más esta mierda la nieve esta es una pija y no aceleras uyyy ah esta acá me la he quedado uy 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 que hace la vieja esa 2 estrellas de búsqueda ok no hay nada que no pueda resolver no sé si me desaparecen las estrellas cuando termine de llevar a estos pibes si me quedan se me complica ay no te caigas si es que me quedan guardadas no no dejaron de sonar las alarmas no ahora tengo 3 estrellas dale misión final infeas afirm no ah uy amigo ok bueno vamos a buscar otro voy a buscar la estrella de búsqueda amigo si es que me dejan llegar no mira con mi escopeta reloj hace todo pero ya me chupan huevo todo lo que me siga va a explotar bien eh puf listo nuevo en Narnia vamos a agarrar ese otro taxi primero vamos a dar la vuelta tratamos de no matar a nadie desapareció hijo de puta vamos a buscar otro lo bueno es que la limo como dije antes no desaparece a no ser que bueno que cargue de vuelta el juego o quizás si me voy a otra ciudad pero por ahora se mantiene che que se está bien nada 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 es un día normal en el mundo del universo del gta son cosas muy normales cualquier menjunja el tereré porque se toma frío en cambio el mate caliente por eso aguanta el mate el tereré en argentina lo tomamos desde primavera a ponerle desde septiembre no y me desapareció yo halagando al juego que me guardaba la dimusina desde septiembre a marzo se puede tomar tereré bueno en realidad la puede tomar cuando quiera ¿no? pero y el mate se toma todo el año así en pleno verano con 40 grados de calor se toma igual el mate y en invierno viene de 10 tiene una cosa loca que se llama cocaína puesto al mate que te mantiene despierto es como el café entonces vos tomás mate y te desvelás ¿por qué? porque es una droga es un gaucho un dios gaucho una vez había visto una imagen que no sé que gente de latinoamerica se preguntaba que era el mate y uno en un comentario respondía no sé pero creo que es un ritual que hacen para invocar al dios gaucho yo no yo digo que ¿qué carajo? ¿qué es esa información amigo? ¿de dónde sacó esa información? o sea dios gaucho ritual what the fuck man o sea en serio locura me encanta es la mate colombiana desaparece la limo si veo una limo del otro lado o sea en el carril al lado la robo porque esto ya está hecha mierda ah pero igual no importa que te esté rota si tengo que usar otro que digo que digo guay córranse pimba o papá estoy ya para filmar películas de limusinas escapándome en hitman no hay un en la película de hitman creo que había una escena con una limusina no estoy seguro qué película del orto hitman esa la quisieron basar en el juego pero como que le salió por la mitad y no sé qué onda y el chabón se termina enamorando ¿no? una pija amigo hitman no se enamora hitman no se enamora no puede tiene que laburar ¿cómo va a tener tiempo para la muerte? ¿está loco? full laburo y va en el trolazo che pero la misión sí o sí en Portland la misión la misión en teoría sí porque ahí spawnea o sea donde dejo la limusina ese es el punto de spawn donde te dan la misióncita no vuelques no vuelques ni explotes que ya te veo la intención querida te querés destruir por acá ¿cómo va compadre? ¿me saluda? re buen tipo amigo es Jorge en serio en serio tengo luz verde amigo bueno soy altónico si no lo pego no es ilegal el guachito en Colombia tomaban chocolate caliente con queso derretido ellos no pueden decir nada del mate Dios mío allá ellos ¿no? con sus cosas locas bueno vamos acá se volvió se colgó el juego amigo puede ser que retome en cualquier segundo me puede sorprender por mientras hay que esperar ¿no? tomar mate es un ritual para invocar al Dios Gaucho fuente y el 12 ¿qué dicen? hay salvación se escucha la musiquita de fondo se escucha ahí puede ser pa que no se haya trabado si creyó miren y en la cara de Hernán en la cara de Hernán ahí todo contento y se te creyó pa ¿qué crees? vamos a cerrar el juego entonces ah se cerró gracias quiero ver el tipo este que hace el hey guys que verga es lo que hace ¿no? limo bus driver acá a ver si la hace ahí donde la hago yo a la misión y hace todo el mismo recorrido que hago yo por aquí por aquí motivo él tiene menos estrella de búsqueda no voy a mirar cómo se hace pero pero picado se puede se puede muchachos ahí ahí igual había guardado como 33 veces estoy testrando algo xd voy a hacer una cosa voy a entrar al discord si están los pibes ahí puedo comunicar con ellos no sé por qué se me dio si tengo la cabeza ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ven que interese ven que interese ven que interese del team show que decía que no que dijo el Christian mira creo que va a entrar de stream el acoso del lagarto uff uy amigo recién me acabo de levantar no para vos como anda lagarto bien y vos bien y vos te noto alterado que pasa no estoy alterado estoy bien no está bien pero pasa que se trabó Rappier si si me trae me trae Rappier se traba ¿qué hacían? no a Isaac ¿cuándo a la Isaac? ah cada una era suya estoy comiendo yo tomando un mate tomando un mate si pontamos una es mal Nicky te hace for me ajá ¿tú terminás a stream de usuarios? no 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 si pasa que se me creyó el juego y dije bueno aprovechame me meto al disco charla de chicos dice Luis M charla de chicos charla de pitos de chicas bueno de chicas charla de chiques ay ay que te loco vi 20 minutos de tu Rulo Road Part 2 pero estaba hecho mierda y me dormí así que después lo termino de mirar yo también me dormí mirándolo si bueno la cosa de la verdad que si no pero muchachos vayan a ver el Rulo el Rulo de la Rosa el Rulo el Rulo vamos a ver la Rosa de Guadalupe no se la pongo a perder uy se viene tu colaboración con la Rosa de Guadalupe puede ser en tu canal si estamos filmando el trailer ¿un Toto? ay ya de paso veanse también el Crash 4 ay vayan a dejar like a los canales vamos muchachos vayan a los canales de Lupito de Lupito ay que tengo 30 suscriptores que si por lo siguiente es que usted va a hacer un baile por favor suscríbanse ya el baile va a ser Lupito el baile y si no lo denunciamos todo si si lo denunciamos todo le mandamos denuncia a la casa si 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 lo extorsionamos y todo lo denunciamos por tráfico de pedofilia y todo así que Lupito está entre la espada y la pared ¿quién es ese hombre? que me mira y me desnuda me encanta porque yo leo y después cuando me doy cuenta la mitad de que es un tema lo canto nada canto la otra mitad que me mira y me desnuda ¿quién es que te loco? pero ese mío el arte eso no tienes que contar no tienes que volver a ser tocámele aquí tocámele aquí crashe amigo crashe acá no crashe con el entre el carro no tienen que volver a ser ah no 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 entro la limo no encuentro sería no entro no entro no entro no entro no entro no entro me encanta Joy ahí como diciendo che no me puedo pasar asiento hay que hacer que dice que te qué matardo ¿qué? dice que hagas tu cámara y haces el famoso gratis gratis ¿y dónde sacaban el gratis? ¿dónde sacaban los gratis? gratis muchachos los bienes nos hacen solos los bienes nos hacen solos paguen 30 dólares cada personaje un cafecito quieren bloquear el skin del del doctor mixto del doctor mixto paguen en dólares el skin el skin tenía un skin para qué el skin del doctor mixto en el CS y tenía un down viste una burla tipo que se prendía el puchito prendía el puchito una animación chao el puro tabirato fijo acaban en el juego y le digo ¿qué mirás con chitumare? ¿por qué mirás con chitumare? quiero ya el disco de sonista del doctor mixto no sé por qué el juego se ha cryado dos veces seguidas buscando la subiéndome al otro auto así que y es el GT3 y si pero da la amiga no me rompa el huevo ya al parecer la de barto se va para el otro año los remaster ¿de qué? ¿de los vice-sir y eso? si, si ¿pero es oficial entonces? yo que sé ¿entonces? ¿de dónde sacaste esa información? de la página esta que siempre saca información de los handlairs master y toda la pelotude ¿cuál es John? ¿cuál es John? ¿cuál es el chino? vos me estás cagando ¿y lo de ellos of empire? ahí lo encontró yo paso solamente información verídica no como el puto yo paso datos no como el puto no como el puto de aaa jajaja jale dame un beso entre las nalgas ya entre las nalgas me encanta uy uy qué pasó uff amigo jajaja jajaja es el video con... con tubo mira con silvido incluido jajaja mira con whistle ay eso se le hacía ese sonido viste jajaja jajaja el culo le hacía ese eso aquí tienen sonidos personalizados en su culo ya ajá se les salió un diente con ese el nido el nido hace cacoo tuc mentira no encontré nada se creyó estamos en la misma estamos en la misma trigger jajaja 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 me saco todos los parasitos que rico jajaja bueno dejete que no no está en la onda dejete loco que pasó con el final ese de doki doki que sacaste vos borraste los archivos y dejaste solamente a natsuki ah si y me salió eso tipo abrir el juego me pone fin y me aparece la loca colgada ahí juega musiquita de fondo nada más seguro y hablando de doki doki estuve viendo y ahora otro no nos salió porque no estaba obviamente no estaba grabando el diner en la pantalla porque el pedo no estaba grabando el directo pero si grabas y al final estas con ahí con monica se da cuenta que esta grabando y saluda a la gente que le va a estar viendo ah si? si hija de puta hija de puta vamos a ver hija de puta siiii tonight no crashes no crashes que amantes que dicen como un trailer no? si? no se lo vi por youtube y te dije ah y te tienes ah ya 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 ah nadie agregó al personaje de pelé.jpg ahí te sale un final donde Diego Bonoara al mundial 86 y te lo va a hacer así pelé.jpg que me decía la policía encima espera un poco basta de violencia no va para atrás el auto amigo que le pasa? se activa 2 no no es la nieve es la nieve de mierda esta no es la nieve de mierda encima el auto esta agudeado bueno se activa los se activa los se activa los P conchetumani ahí está ah uy listo no tenemos más que estar acá por tres meses no jajajajaj y la cumbia y la cumbia y la cumbia y la cumbia ya pasó ahí es que me tiré en el video suficiente con lo que puse ya no para peros y ya se mueve mañana se estrena otro tema dale chaval y la cumbia están repicados jajajaj no pará en tirar temas pib se quedó con gara pib uy el dodo ahí arriba tomito me encanta el dodo boludo va a dos por hora pib eso de gente a loco le dio cáncer un poquito ya el auto tira humo blanco amigo choqueo bueno cantaron hacia negro y guitarro no es buena señor no porque ven mis oídos mano es me must speak chines 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 para roberto corre bueno para sacarme las estrellas de búsqueda tengo que ir al los pan con sprites muchachos i speak ee un globo yo bueno oh todos los del stream cómprense youtube premium y vean wayne anda muy loco con wayne gt loco eh no lo culo es muy buena es muy buena gt loco dice muchas boludeces si y aparte puede recomendar algo y te dice no te dice que no le gusta le dijimos a ver si hace como 20 años le dijimos a ver a 16 team nunca lo vio claro rookie morty no los simpson no south park no si no gusta nada pero el tipo recomienda claro el recomienda que dicen no lo sacamos al team boludo nos sacamos al team refletalo refletalo tenes 30 segundos ah 30 segundos para arrepentirte de tus acciones no me arrepiento de nada jajaja 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 quien esta buena compalo vos no yo tengo gratis por otra vez que me pusieron gratis el premio si si tienen discord nitro lo tienen gratis jajaja 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 si si que troco jajaja todavia no cobro el lo que era es el castani pelotúes jajaja 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 Se canceló y no hacen el croquet. Por ahora no van a hacer ninguna temporada 2. Después le agarró otra cosa de streaming y no sé qué mierda pasa ahora. Pero estaría buenísimo que hiciera una temporada 2 porque se quedó un cliffhacker. ¿Cómo rapeo, tipo? Sí, tiró ahí un doble tempo. Escapa, pa' tu piru, pa' tu piru. Hijo de puta, amigo. Sabía que un corchazo me iba a comer. Le voy a dedicar al uruguayo mi primer saldo. Va. Mi primera página. Mi primera página. Me gusta, ya voy teniendo mis fans. Mi OnlyFans. Mi OnlyFans. Ah, re que me fue a cuela. Hablando de eso, creo que... El creador dice que... Sí, OnlyFans no va a dejar que suba más porno. ¿Y para qué me creé la cuenta? Ah, para qué me creé la cuenta. No sabe lo que es el OnlyFans del usuario. ¿Se puede hacer en Stoughton? Pero... ¿Dónde se inicia la misión esa? Ajá. Ok. Del dicho al hecho hay un gran trecho, dicen por ahí. Dicen en el pecho. Uy. Entre el bicho y el pecho hay un gran trecho. Entre el Beto y el Pedro. Bueno. Entre el Beto y el Pedro. Entre el Enri y el Pedro hay un gran trecho. El grudo es que no comí y todo. Estoy comiendo. Una vez que como ahí tengo... Me pongo loco si no. No esponí a un puto taxi. Una vez que cojo... Y ahora me subo al auto y esponí a un taxi. Ah, ah, ah. ¿Dónde va? ¿Qué pasó? Si no como me pongo loco, boludo. El hombre que fue más rápido que el taxi. El hombre que vio. El hombre que... Los rumores. El hombre de los tumores. El hombre que vio. El hombre que vio. Ah, la misión se activa como cualquier numeral más. Exacto. La garta la conoce como que un traga se lo coge y suelta su gaga. Ay, Dios mío. ¿Cómo quemamos el cerebro a la gente? No, no. Vamos a stautando. ¿Quemamos? 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 Me parece que la gaga... ¿Quemamos? No, no. No, no. Cuidado con el tincho, que el tincho... Ese... Así vos lo ves buena persona. Yo te dije... Vos lo ves buena persona, pero después viste... Te está rascando papel en la escuela. Después está rascando porro de arriba de la cabeza de... No. De un peruano. De un peruano. De arriba de la cabeza de un peruano. Ay, la puta madre. No hay cabeza de peruano acá. Ay, ay, ay. Bueno, con OnlyFans. Hazza, la verdad que irá a Xvideos de nuevo. Bueno, por lo menos ahora sí. Ando pagando el Premium. Ya. Uh, espera que me pase de largo. Mira por acá. Uh, se desconectó Discord, pero una locura. A la mierda. ¿Qué pasó? No sé qué carajo pasó. A mí sí me dejó el... No, a Fran. Uh, Cristian, gracias por el pen. El pen. Es por el pen. Gracias, querido. Es por esa pinga. Es por esa pinga. Pinga cocida, sí. Limusina negra, boludo. Quién pudiera, ¿no? Quién pudiera decir que se crasheó de vuelta el juego del orto este. Y suena la alerta, de fondo. Pero ahora vamos a agarchar, con mi lagartija. Dale, esto es una tata. Pero de la lagartija. Vamos a jugar todos con un control de GameView, amigo. ¡Vamos! Es el peor control, la concha de su madre. Ese control lo usan para... Para torneos y eso, amigo. Te pasa lo mismo que a mí. El control de la... Los peores controles, el de la GameView, el de la Nintendo 64, amigo. ¿Qué onda? Nada, de la Nintendo 64 estaba bueno. No es cualquier cosa, amigo. Está todo re duro por todos lados. Pero estaba bueno tocarlo así, masajearlo. Estaba bueno. No hay tarjetidad acá, boludo. ¿Vos por qué no jugabas al Tetri como jugábamos nosotros, boludo? Estabas como al Tetri en la Nintendo 64, ¿te acuerdas? O al Tetri 64. El Tetri 64. ¿Era 3D? No, no, eran 2D. ¡Ah! Estoy incomparable en el Mario. Estaba hecho con el Unreal Engine 4. El Unreal Engine 4 en la Nintendo 64. El Unreal Engine 4 en la Nintendo 64. ¡Dart! ¡Dart! Pueba, amigo. Hay muchos bus drivers. Pisa. Cancelar la serie y hago el postal de Ura. Dice... Marianito en Luz. Y ganas no me faltan, mira. Faltan no me ganas. ¿Me ganas? Me ganas. ¿En qué me ganas? Ay... Está... No. Recuerden que la alta hacía postal todos los días. Tenía que ir día con día, ¿no? O sea, lunes y lunes. Ya, pero estamos el lunes, boludo. No puedo streamerte el martin un lunes. Después se buguea el sistema, boludo. Después se buguea el YouTube. ¿Me acuerdo cuando Luzio le hacía streams? Tiene un momento. ¿Quién? Luzio Haga. Frossi. Ah, Luzio Haga hacía stream. Hacía una buena stream. Me acuerdo cuando streameé acá con Frossi. Uy, la comió. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo? Yo hacía stream. Ah, ¿te acuerdas cuando GTLoco hacía stream? Sí, ahí. Yo tengo permiso a cualquiera para streamear. Nah. Es que ahora me tiraron una denuncia. Ahí te dijeron. No puedes streamear más porque tenés muchos niños. Tenés muchos niños. Tenés muchos niños. Ten cuidado GTLoco. Tienes muchos niños que me enteras. En YouTube Kids se transmiten igual. Claro, estoy streamedando en YouTube Kids. Como el otro canal que estaba en YouTube Kids. De Leo1976. Lindo pibe. Lindo muñeco. Oh no, no, pará. Tenía 5 años. 5 años. No, pará. 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 Mira la gente que tiene que hacer cosas La gente que nos da privilegios a nosotros, después nos quejamos como esta la sociedad No, no te hincho Esta sociedad que no va para el mundo No, pero no me refiero a vos Dale te referías a él Siempre te referías, nunca te lo sacas de la cabeza Perdón, no, yo tengo otra persona ¿Como quién saltó? Enseguida, enseguida saltó con esa persona Como la extraña Hizo directo el otro día, dije yo acá ¿Como? ¿Como? ¿Kidfire? ¿Si? Si, si, Kidfire Huele igual Kidfire Kidfire de Fugaz Kidfire, si, si de Fugaz, pero versión de Fugazes Kidfire Fugaz Ah, que integrado ¿Te acordás de Fugazes? Si, si, me acuerdo Que buen team es eh Muy Fugaz Comía a la vieja, dos años contra el... Felia año nuevo, tiene la bolsita Puta re dura, una mochilita que tiene Estaba viendo directos tuyos viejo lagarto Ni cuando no Y me di cuenta que tenés un tic Por ejemplo Tengo un tic Soy real fan Si, tenés un tic Como por ejemplo, te asustás o haces algo así Las manos las llevas a los... A los cascos A los cascos, a los auriculares No, pero no hace falta que me asustes boludo Osea Me pongan la mano en el auriculares Me agarro Pero tipo, te llevás las dos manos así tipo De una Pasa que vi mucho al Rubio cuando era chico, viste Y ya te quedó... Y ya quedó el ser el Rubio con la versión de acá, viste Y me salió bastante bien en el primer mes Jajaja Tan antiguo y no tan antiguo, porque también en el... Llamo antes en el doctor español porque lo confundía con el Rubio acá, no ves Jajaja Tipo todos le pedían fotos, decía Vos sos el Rubio y decía Si, si, si Pero vos sos igualito el Rubio le decías Uy, que pasó aquí Vos se parecía Dross Como cuando Kratos que le habían dicho que era, se parecía al Rubio Bueno ya que hablamos de Doki Doki antes Ah, mezclaba temas así ahí, tres y no Me olvidé, me olvidé de decir que cuando lo grabás tipo así Te dice... Que tiene que... Que pánico escénico o algo así Y... Te pega un screamer Jajaja La Mónica? Si, por grabarla así que ella supiera A no saber... A no saber cuantas horas de directo habrá visto Geta Loco Para discernir ese team tuyo, la... Si, no Yo que voy a llamar FBI no es normal No A ver Tiene una obsesión, tiene una obsesión amigo Tiene una obsesión, no No me lo pose acá encima boludo Aaaa 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 Pero Lagarto me di cuenta que tenés un team cuando te asustaste Llevan las manos al culo Jajaja Jajaja Toda la película nueva de Lupito 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 Uy, Lupito como actor como serían Como actor porno Como actor porno de Lupito Actor porno de Lupito Chetín Yo miraría los videos eh Confieso Yo la ve eh Miraría los videos de Lupito actor porno Sería tipo Oh, da mi más Oh, da mi más Oh, oh, oh Que soy porno gay Jajaja, porno gay Lul Pornogay burro Basta, mi burro Basta, mi burro Basta, Freezer Basta Basta, Lucio Lucio del Río Lucio del Río Ah Lucio del Río Jajaja Que carajo Jajaja El shippeo de Lupito Vigetalo Era, no, era el hijo de Jajaja Ah, y le ponía Lucio Porque le ponía Lucio Y le ponía el nombre del Lucio Lucio Junior Lucio Junior Lucio Junior del Río Lucito Ah Lucito Lucero Ah, casi no Segundo Bueno ¿Es normal que una mujer controle lo que hace su marido en stream o es tóxico? Responde, gita loco Jajaja, gita loco Está bien Está bien Está bien Está bien Y si el controla el cosito verde Ah, no, si yo soy el cosito verde Si yo soy el cosito verde Claro, es verdad Te acordás del cosito verde El cosito verde Si yo soy el del control está bien Jajaja ¿Por qué se aprendí a jugar el auto ese? No tengo ningún idea Si ustedes supieran, gente Si hablamos de toxicidad acá Ya estamos acá Si ustedes supieran, gente Lo que era gente a loco Lo que era gente a loco En la época del cosito verde, uff Su dolor de personalidad Si ustedes supieran que garajo estamos hablando Y no estarían re perdidos, también Pero bueno Igual No es tan difícil el ataque a vos suelto No, a ver La gente no es boluda La gente no es boluda, gente loco sabe La gente es boluda, sí La gente sabe La gente sabe La gente sabe Los rumores son ciertos Sí, sí Los rumores son ciertos, gente loco Los rumores son ciertos Y te quieres tirar los rumores Los rumores son ciertos, gente loco Y pa, los rumores son ciertos Pero la puta, pa Que mierda de los rumores Nos tiraba los programados Ojo Ojo Me encantaría un canal de chimentos así ¿Cómo dijo? ¿Ale cuánto? Con chimentos del team Lach Sí Ale penetrador Que armen Que armen bardo Ahí está Claro, sí, sí Que sea todo bardo así las 24 horas Me encanta Lach opinó esto de Deepify Final inesperado Claro, sí Lach Dijo esto de Deepify Y en la miniatura dice Es un hijo de arremil puta Claro, pero puede entrar ahí No pasa nada Y después dijo Es un hijo de arremil puta Pero lo amo Ahí está, viste Y le sacaron de parte de esto Después Se entera Gran rumor O sea, gran secreto de gente loco De gente loco De gente loco ¿Cómo le rompería el orto a...? No ¿Cómo le rompería? ¿Jetaloco es humano? ¿Viste? ¿Jetaloco es humano? ¿O es un reptiliano? ¿En mi patio? ¿Jetaloco tiene ano? ¿Jetaloco tiene ano? No No tiene mano Jetaloco le pega una piña a Lupitos Y vende sus dientes en Nivey No, no, no Termina bien ¿En mi patio? Ese me dice ¿Veo que Jetaloco uno supera el programador? No, al revés Sí Mmm... Yo... Yo... Lo supero... A ver... Cagado Casi voy al lado mío pelotudo Esto es lo que tenía... Esto es lo que tengo que decir No, ya saben lo que tengo acá No, es genial, me gusta Lagarto en exclusiva La verdad, otra gente loca Había que hacer un video así, viste, pero diciendo cualquier pelotude No, no, vamos a botar tus verdades de verdad Sí, vamos... Vamos a sacar los pañuelos verdes a la luz Ah, no Los cositos verdes a la luz Los cositos El famoso cosito de verde ¿Ves esa vez cuando te vimos, te acordás ahí con el coso? Uff, sí Bueno, te agarramos con el coso... Con el coso metido ahí, ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no Justo vos nos viste, pero no lo pudiste sacar, ¿te acordás? El coso, no me acuerdo, pero el coso, de verdad Sí, sí No sé, se le quedó trabado ahí, no lo voy a sacar después Y eso fue un antes y un después, vos ves Después Sí, eso marcó un click en su carrera Fue el punto de quiebre que lo hizo Sergio Taroco El origen ¿Qué te hará? El edificio... El edificio... El edificio nasal Uy, ¿a dónde tengo que ir, amigo? La verdad que vos decías Sáquenlo, sáquenlo Y nosotros nos reíamos Sáquenlo ¿Por qué? No, eso es que lo vamos a sacar Nos cagamos de risa, ¿no? ¿Lo grababas? Eh... No Nos firmamos Uy, dale ¿Cómo vas a spawnear ahí, amigo? Ese me dice ¿Pero vos dijiste en tu video esta Va a ser la última vez que vuelvo a dar el programa? ¿Sí? No me acuerdo No me acuerdo Pero gente ¿Qué te loco no es alguien que sigue arreglas? Es algo que se contradice Es algo que se contradice Eh, no... Si, se contradice el sol rey Nada O sea, tiene su... Tiene su ética Pero después la deja de lado Yo me había quedado en los videos Soy como el agarro Yo me había quedado en los videos ¿Qué hacen, amigo? ¿Qué hacen, amigo? Uy, uy, mirá Fracate para abajo Es como el agarro Empieza la serie nueva Y ahí queda Ahí queda Ahí queda Fíjate el Borderland El Titan Quest El... El Assassin's Creed El Dead Island 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 Pero hay que arrancarlo No necesitas comprar el juego todo No se compra cosas Gente nos obliga a comprar cosas O sea, ¿te das cuenta? No se compra cosas Para que gastemos plata nosotros Y después cuando él pide juego Que quiere jugar él No tenemos plata Y así Nos puede cagar ¿Eh? Sí Hoy de día nos pidió el Battlefield 4 Pero no teníamos plata para comprarlo Entonces Después se enoja, eh Bueno, pero yo pregunté No, no 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 Yo me sentí que nos dijiste Compres el Battlefield 3 Porque decían No se van del cerro La verdad La verdad, lo confieso Porque, o sea Vos pusiste un Pepe Pero ese Pepe yo lo representé como es Claro, yo ese Pepe lo representé Así me intimidaste Pusiste un Pepe con un corazón Pero a mí me asustó No Salga en todo este canal Y vayan al canal del Tinch Jajaja 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 Los rumores son ciertos Ya te dije Están llenos de rumores Está haciendo directo ahora mismo Está haciendo directo jugando al Papita Frita Online Eh Che, es que está loco Con Poxy Paul Me hizo un buen soufflé, amigo Me hizo un buen soufflé ¿No te hicieron un buen soufflé? Che Uh, mitad y mitad cortó Cortado, mitad y mitad ¿Verdad? Mmmmm La Harto es más de algo que es que está loco Pidiendo que hagas temprano Pero tú Son malos, lag Te das la piedra y escondés la mano Te das la piedra y escondés el ano Nos dice gente La Harto es un manipulador Confirma Nos dice Cómprense en Skinny del Contra Vamos, entre todo Que se yo Me pongo toda la plata Mi sueldo El sueldo Me hizo pedir un préstamo en el banco En el bus Me tuve que hipotecar Me tuve que hipotecar mi casa Para poder comprar No Perdí el laguro Una partida Juego Después me quedé en la calle Todo por culpa del usuario Pero que partida Nah Pero que partida Eh Se sacó acá por el lado bueno Viste Es re Es re ¿Cómo se? Pesimista Hmm Va a perderlo Si, no sé a donde verga Tenía que ir Tenía que ir arriba Buah Si este juego No tiene ni mapa Bolo que crees Y weee Y weee Pero chita Pero chita Ya a donde tengo que ir A ver Cancela la misión No? No la cancela Y Cristian no dice nada Pero Cristian es el mas peligroso acá Es el mas jodido acá Cristian es terrible hijo de puta Eran todos unos hijos de puta No Tiraban toda la daca Es el mas mafioso del team lag Estamos teniendo un problema Si, si, si La realidad es que Cristian es el que mueve los hilos del team lag No tiene VIP pero el tipo se puede meter igual Si, si, si Osea el es el que nos ordena que hacer El le dice al usuario cuando tiene que streamear Que tiene que streamear Que, 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 que expresiones tiene que hacer Que palabras va a decir Porque hay mucha plata en juego acá muchachos Si, si, hay mucha plata en juego Ustedes no saben detrás de escena El team lag está muy jugado gente El Team lag se metió en cosas muy jodidas Desde un principio y ahora no puede salir Tenemos contrato Tenemos contrato También tiene que estar por culpa mía Tenemos contrato que no 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 podemos No vamos a poder pagar en 20 años Jajajaja Esto es re costante Somos los nuevos brindie speakers nosotros muchachos Tuvo, tuvimos problemas con Cuatro niñas ahí Con un policía Claro con la policía Nos cagamos a tiros Nos agarramos a piedrazos Si Si Osea estuvo divertido estuvo bueno, la pasamos bien no pensamos en el futuro estuvo bueno, la pasamos bien pero no ahora no tengo dos costillas y la sacaste barata la sacaste barata vos fuiste el que mas barata la saco si porque hubo un integrante que estaba entre nosotros que yo no estaba claro y te acuerdas boludo se me creyó jajaja el team mas en contacto con los talibans afganos si, yo tengo contacto osea ayer me dijeron que de que haga trompo una mujer yo dije no, hoy no hoy no, hoy no me apetece hoy no me apetece que haga trompo una mujer pero yo te aviso yo te aviso yo te aviso por instagram yo te aviso por instagram tenia por ahi guardades tia jajaja vos ten el ahi calentito pero fue un tincho fue un tincho, yo me acuerdo que el tincho cayo de un quinto piso y se quebró las dos patas olor a tan jajajaja es que lo tuvimos que tirar porque no teniamos que aligerar el peso jajajaja claro por las dudas alguien teniamos que tirar jajajaja y justo se le acabo la bala al tincho asi que cago jajajaja pero las risas no faltaron el tincho yo me acuerdo que se reia cada vez que se caia mientras caia se reia jajajaja se caia 3 veces jajajaja jajajaja tim la ha cancelado por la generacion de cristal la generacion de cristal me chupan huevos no me pueden meter el cristal jajajaja me pueden meter el cristal no es que se pueden meter el cristal me pueden meter el cristal cristal ceniano cristal de amarillo jajajaja miren la gordita la vieja y el leone gordo la puta jajajaja dale señora para hoy vamos señora por favor mueva el chaski un uuuy algo es pomio mal aca ya casa en casa mueva el chaski un señora la puta madre hay surukundun allá le tambien tincho tincho silenthill 2 tincho silenthill 2 pasa que jajajaja jajajaja pasa que los rumores son ciertos estan metiendo presion viste que yo digo estan metiendo presion es cuando inicia el proyecto jajajaja el contrato no lo deja esta pagando lo suficiente cristian mueve mucho mucho dinero en lo que es todo esto es que cristian es el que esta poniendo toda la plata es nuestra proxeneta osea nosotros tuvimos que hacer un trato con cristian porque no nos queda de otra estabamos en la mierda estabamos viviendo en la calle lo vendimos al mas barato y nos cagaron asi que no asi que no yo vivia en la calle en argentina me mando para uruguay hijo de puta se salvo me salve me salve pero la puta madre le sacaron solamente dos costillas y se fue a ir a uruguay jajaja estaba re bien shanny rescatanos era como coso viste el cristian era como el que nos agarraba viste de la calle nos agarra y nos salva la vida el nos levanto en la calle cuando estabamos a la mierda y bueno ahora tenemos una deuda de el de unos 30 años mas o menos si se la terminan de pagar a nuestros nietos o van a pagarle el si podria hacer una comparacion pero el unico de kaka que yo 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 fui yo y el cristian asi que no voy a hacer ninguna comparacion igual no me importa yo yo soy yo callate la boca pelotudo dijiste que iba a ver un capitulo si la verdad el usuario dijo que iba a hacer un capitulo cuando el tincho suba el segundo episodio del inside heal el que? el inside heal de donde saben con razones ahora salen con lo de los chupapinta claro hay que apagarle al cristian señor leña si tuve que vender nuestra identidad argentina es que nos agarra en la calle el cristian y nos manda a lugares mejor ahora igual estoy sufriendo mucho pero igual estoy en una guanilla que anda pero estamos un poquito mejor claro y si que podemos hablar todavía si 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 no uu te acuerdas ese yo no lo pudo contar la banda no no tiene ni pito pero uu pero uu uu a quien tengo que cagar palo mi amor uu te encantado ese día ese día yo te loco 5 juegos de rostar game me quedo pisado si que te loco 5 top 3 personajes masculinos top 3 personajes masculinos top 3 personajes masculinos top 3 personajes sexuales y messi jajaja messi de fifa messi y un rey en el pez messi messi en el pro messi en el fiffa messi en el fiffa messi en el fiffa lo que es la extorsión ¿no? y la diversión también la diversión la pasada rey está divertido ahí estoy en el hospital bueno por mientras muchachos yo estoy tratando de pasar esta misión hace media hora como mínimo y es muy complicado porque no sabe en qué punto tiene que ir en realidad es en todo el mismo lugar una vez que termina es en el mismo lugar sí sí o sea pero no sé los siguientes puntos entonces como ha ido avanzando de a uno viste y perder la misión avanzar uno más perder la misión avanzar uno más y eso también es correcto el precio de la historia marvino en play 5 bienvenido ah ya igual ya estaba en 2002 bienvenido igual ¿quién de acá borró el GTA? me sale... ¿quién de acá borró el GTA? ¿quién está loco que veo tan traumado por el Christian que ahora es pansexual? sí le entran duros los panes y yo le entran duros los panes No se hablan los panes No se hablan los panes No se hablan los panes El pibe sabe El Cristian sabe El conoce su historia El me pio Tu hubo que hacerle un par de favores que te loco Para que Cristian lo pudiera rescatar Favores pagados con carne Claro Carne y mate Móvil e inmóvil le doy Guachupapina Ahí gané con Cain el Un saludo, un saludo Un saludo Mina speak English No, para el aeroport Yo conozco unas personas que Terminan con algo de sexual Pero bueno ¿Qué pasó? ¿Contá? Habla un poco más a fondo Espera que el tato respondió una historia mía ¿Eh? Mira hablando de sexuales ¿Cómo te anda el internoncio? Me pone Como la mierda A ver si Uniste a mi server de Discord Oh shit Se vuelve No, no, pero un saludo Un SALUD Por ahora Por ahora el internet me está dando de 10 Acá en Youtube No sé... A la tarde por ahí como que Le agarra la locura pero Ahora va bien Tengo 100 de subida, le presto 2 Bueno XBOX XBOX anuncia unos auriculares estéreo para series X, One y PC Preguntarles el dato si quiere que le preste 5 Ah, ¿vieron el trailer del 1.5 de subida? Para jugar los DUTY No Si, o sea No entendí que... Si quiere Yo lo veo que se están copiando de juego viejo amigo Si, si, si No Se están copiando de Rods and Arms Ya O sea, no sé cuál es el rumbo que quiere Reactivision Hay, hay, hay mucho del medallo honor Airborne ahí y de Rods and Arms Y no sería una forma de decir, nosotros marcamos el género Virgenes de mierda Nooo, son todos unos pelotudos boludo Son todos unos pelotudos Es como decir, mirá, vos hiciste esto, nosotros lo hacemos mejor, toma O, capaz que tienen ahí están Con los de Brodes and Arms, están todo en eso Y mirá, voy a hacer que se acuerden un poquito de tu juego Los de Brodes and Arms de Ubisoft Por eso Sin Ubisoft y Activision, viste, cualquiera Por eso Por eso, como que... Capaz que son amigos Capaz que son amigos Capaz que son amigos Capaz que son amantes Capaz que son testigos Capaz que son testigos Y en el Call of Duty Segunda Guerra Mundial Usaron un formato Igualito al que usaban en el Call of Duty ¿El Call of Duty? ¿El Call of Duty? ¿El Call of Duty? Era el... Brodes and Arms Una cosa muy igualita, igualita Y copiaron también la portada También la copiaron Eso sí, sí, igual Esa portada la usé por un trabajo de... Un trabajo de guerra Un trabajo de terrorismo Un trabajo de terrorismo Nosotros marcamos el género, ahora somos no binaries No binaries Está hecho verga la limusina, eh No sé cuánto trabajo tengo que hacer No sé cuánto trabajo tengo que hacer Si no le ponés queso rayado se arruina el plato No, no, realmente sí Estoy conmigo, padre Ya Ah, y el nuevo Waddleby se copió No Se copió de la Among Us ¿De la Among Us? Hablando de Among Us Viste que en Fortnite se carga Among Us Ah, sí Ah, sí Es que... ¿Hindamongas? No, no, o sea Literal, este... Nuevo modo, este... Ah... 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 Wtf Este... ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Mira dónde este mal te mandan a meterte, boludo Está todo quemado Se apagó Mañana va a tomar... ¿Qué? Mañana qué va a tomar a desayunar Qué va a tomar a desayunar ¿Qué va a tomar a desayunar? ¿Qué va a tomar a desayunar mañana? Eh... Leche 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 tigre ¿Tu hermana? ¿Tu hermana me está diciendo? Tu hermana me está diciendo que va a tomar leche Ah, dale, no me joda Por lo menos... Lo que... Lo que... Lo que pide el trailer del Call of Duty Dos cosas La primera es que parece que vuelven como en el Call of Duty Uno y dos Creo que en el uno, ¿no? No sé si en uno, porque uno no jugué fue el dos Sí Yo jugué el dos ¿Cómo le gusta hablar al pibe este, eh? Está imparable Debe de la mierda, ahora ve la mierda ¿Qué es eso? No ¿Cómo le distraen carlos de este al pibe este? Ah, mierda Te queremos jeter como bebé, yo sé que estás escuchando No, déjate lo que... Si no te estábamos sacando de la mierda Menos mal que se fue, bol Menos mal que se fue, bol Menos mal que se fue... Uy, uy, uy... 30 segundos para bajar esto, amigo Dale, vamos, vamos, vamos Se fue ahora Se va al sarro allá No, no, no No, no No, no Uy, temazo Mmm, mirá por qué poco no llego Ya voy ¡Mierda, va el lagarto! Hola, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal lo estoy aquí? Mirá por qué poco no llegué, amigo Hola, ¿cómo andas? Recién me desperto No tengo que agarrar esta aca Era un... Coyo? Era lo que... Fueras de preterminar Cada vez que entraba GTLog era porque recién se despertaba Bimba Ya tiene despertado solo de la mañana Buen derrape Porque es que te loco Me encanta que buen derrape era un comentario que yo en un video de Need for Speed del 2017 Dije, pone la mitad de un video Si están... Si llevan esta parte del video cometen buen derrape Y muchas veces me han llegado comentarios Que ponían buen derrape Y digo, que mierda está poniendo este pibe Y entraba el video y era por eso Digo, una locura Yo lo que hice, Josuán ¿Qué te loco te quiere robar protagonismo en tu canal? ¿Qué estás haciendo? ¿Querés perder tu audiencia? Así no, eh ¿Qué te loco se va deleteado, muchacho? Bueno, bueno, mueve la mierda, coche Ahí va, ahí va No, 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 no ¿Qué le gusta a Carlos Dutti, al puto? Pues saca a Carlos Dutti Hola, ¿qué tal loco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué decís de Carlos Dutti? La coche Pero chup chupun Cuchu chupú Pero cuchupurru Se me está entrando, yo Y hablan de eso Al no aparecer ninguna limusina en el transcurso que estoy haciendo esta recorrida M- ¡Me voy a denunciar! Vamos a dirigirnos a hacer la misión loca del puentecito, que tenían que usar el Checkpoint Vamos a denunciar ¿Qué es este juego que se llama 12 minutos amigos? ¿Qué onda? 12 minutos... El reparto es millonario Está el Yemma con Mactoboy y el Lothman, la otra... El... también está acá... Ren de... No, no, no es Ren que era... La Star Wars esta es la con... Si, si, Malfoy Malfoy La... Seguro es rey ¿Qué opinan de los Carpinchos? En Nordelta Si, me gusta la idea porque... Siento que le da protagonismo a lo que es la secuencia natural, no? Es lindo Tiene buena... Si, si Yo soy partidario de eso, no es cierto Yo tengo ganas de sanadrearlo Yo a la parrilla, todo frito Un chufuchu Un chufuchu Un puchuchulo a la parrilla Un chufuchuchu Hay. Momentos locos del Team Lag, no? Momentos locos Luis dice, Lagarto, para cuándo sorteo a mis subs? Subse de Twitch la única vez que el lagarto regaló algo fue en la parte del torneo y ni siquiera se pudo regalar no, 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 no fue la única vez no fue la única vez, te estás re equivocando cuando decime cuando decime con o si hicimos sorteos yo cuando hicimos el lagfest sortié juego y bueno, pa se tiran con de todo no, 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 viste, no le crean a gente loco muchachos, es un falso es un falso, es un hijo de puta es un hijo de puta eso sortea una bombacha usada o algo una bombachita Hazard dice dato curioso número 253 los tiburones no saben que existen los carpinchos no te creo y Trigger dice yo me gané el Doom 64 XT no, 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 yo me gané no, no media pila Uruguay te dice Trigger más espacio no me acuerdo no te acordás ese día ese del sorteo que era un torneo así nomás ¿qué piensan de los videos que están filtrando en YouTube del Team Lag? quizás las peleas peleas internas peleas internas y falsas peleas que se están creando yo opino que es todo verdad para mí yo la verdad viéndolo desde un punto arbitrario condescendiente yo opino que está es todo una mierda se está generando un coso algo muy una cosa de loco la verdad no se puede ver no sé no sé no sé no sé lo dice ¿y por qué no seguís sorteando? muy picante el asunto porque me... jajaja ¿por qué no seguís sorteando? bueno porque me sale un video me sale un video estoy viendo acá en YouTube el celular me sale un video muy loco, eh que le llama ¿qué video? las confesiones incestuosas de Vox de Vox ¿de quién será? Lupitox si oh que grande Lupitox haciendo contenido popular contenido popular pero ojo que Lupitox te ganó subiendo primero Sonic al canal si, si, si en verdad el primer Sonic del canal tenía el primer Sonic del Team o el verdadero Sonic claro, si, si el usuario digo, el Lupitox es fan de Sonic desde los 5 años te cago el hijo de puta y tiene cancha tiene cancha el tipo anda por ahí por el mundo de los furros el tipo sabe el tipo sabe eso los rumores son ciertos si terminaron siendo ciertos los rumores ahora Luis dice jete a loco aparte de gay eres bisexual te pregunta si 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 era dos cosas viste el primer primero no era una persona como era gay bisexual al mismo tiempo sos gay y uruguayo ah si lo que vos quiera yo soy vos dejís yo soy lo que vos dijera boludo dale vine acá por persona jaja 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 a ver pasamos ese console de checkpoint donde estarán los otros jaja jaja chau Un teaser del tema en inglés ¿Qué? O sea, un drop spoiler del tema en inglés ¿Qué? Uf, dale, amigo No es tan complicado ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Ay, no me saqué vida, con razón Van a salir el primero de octubre a la una de la mañana de acá ¿Qué? 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 ¿Arugas o Uruguay? No ¿Arugas o Uruguay? ¿Qué? ¿Quién pone el otro? Ah, sí, así dice Joshua Dice, ¿Yorugas sos de Uruguay? ¿A quién le calientan los erizos? No, no, no Acabo de contar un video De... Dios mío Tom, Jerry y el perro de Tom y Jerry Que no me acuerdo cómo se llamaba Haciendo la danza de Joshua ¿Qué? ¿GTA loco? ¿Jugás GTA? Te pregunta Hazard No, ya no Se pone el nombre para la visita Él nunca jugó Yo nunca jugué GTA en mi vida No es pura excusa Nooo Este puto Esto es un hijo de puta, a ver, ¿no? Bueno Un beso Un beso, gente Es un hijo de puta, pero cómeme la boca Comeme el culo Este loco tiene padres Estaba, estaba ra mierda, viste el pibe Que yo sepa Que yo sepa Que yo sepa Que yo sepa, los rumores son ciertos Load bailando, ¿ok? Que él nos haya informado Ah Ay, amigo Oh, derrapa esta locura Ay, me equivoqué Era por acá Veiaco Veiaco Cada vez se conocen nuevas cosas del team Me está preocupando ya Esto de aparecer en público Uyazu dice GTA loco no tiene padres Los padres tienen a GTA loco Tienen la maldición Ay, caray El Gamer3 se dice ¿Lag, sabes quién es el dios de los puzles? ¿Por qué me estás hablando así? Porque es la voz característica Es la voz característica del Gamer3 Bueno, si yo te diría que es verdad Esa es la voz de la gente random del team Cuando se metan en Discord Claro, es la voz predeterminado Lo hacemos así Hasta que conocemos su verdadera voz Yo pienso que hablan EW EW ¿Qué pasa, TRIGGER? TRIGGER ¿Quién puso EW? Ah Va por acá Cuidado, señora No sé cuáles serán los checkpoints Que están Allá Pero bueno Juega con miedo No ¿Qué es el avión de neofuego? ¿Eh? ¿Qué es el avión de neofuego? Está muy muerto Está muy muerto Está muy muerto Está muy muerto Pero Martín dice que Alguien pasa Martín dice que Martín, pero no, casi está Martín Claro, hay otro Martín Estamos llenando Martín acá En la carrera de Martín ¿Vos sabés que se llama Cristian Martín? No No Si me hicimos hablando Martín ¿Sí? ¿Qué? 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 Nunca responde TRIGGER ¿Verdad? ¿Qué? Dijo E1 No, es que demoran Responder TRIGGER siempre Yo creo que Trigger es Trigger Si vos supieras Yo creo que Trigger no es humano Martín dice Yo soy el real, los otros son copias de los trolas Chincho es una copia trola Chincho trolo Trigger se... ¡Ay! Chincho trolo El postal este nuevo que va a salir El Brain Damage Está supuestamente Está después del primer postal Y antes del 2 Te estáis en ti, lagarta Hazard dice Bueno muchachos, niñes Yo me retiro a dormir Que esos Infernus no se van a vender solos Besito entre las nalgas a todos ¡Buenísimo! ¡Besos! Venda mucho, cero kilómetros Y casa también, me paso Un saludo ¿Cómo te tiras de un... ...todo piso? Es el GITIA 3, Cristian Porque... Tengo truco, uso truco Uso truco El GITIA 3, Cristian Vos te tirás de todo el lado Te podés sacar toda la vía Pero si te tirás de arriba de un edificio No Si vas por una escalera corriendo Te bajás toda la vía O sea, eso... Lo tenés por seguro Pero si vas te tirás de la pared Si, si ahora, por lo menos, se no volvés Si ahora que enciende Ah, pero vos... Tienes que por lo menos sabés lo que te hablas Tienes que pensar antes, tenés que pensar antes de hablar Uy, con la puta madre Sarangué 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 Ten, tarutututun Ayyyyyy El juego más salvaje de la historia El POSTAL 2 ¿Qué le estás diciendo? Te lo hice No estoy diciendo Marianito Login dice Buenas noches, Hazard De paso, reservame uno Que te lo compro en 2050 WTF, va a ir por atrás o no ¿Qué fiesta? dice Martín No Te la regalaste No No La hacía re duro Era como el otro privito Acá Por aquí Para cuidar Bimba Hop, hop Tonight ¿Qué le pasa? Bueno, a ver Córranse Córranse Sinvergüenzas Son un quilombo Porque tengo que entrar a cada rinconcito Y cuesta entrar a los rincones Gustame Ya va a salir un juego con un real en chain 5 ¿Ah, sí? Sí, se llama Black Myth Ah, sí, Wukong Sí, sí, lo vi Entonces es viola Parece un Sekiro Es especial parecido al Sekiro Parece El Black Maya El Black Maya Lo voy a hacer en la extrema Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dale, a mí no puede ser tan lento el auto para ahí, parada No, una estrela Una estela Una estela Una estela ardua ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por acá Vamos rapidito Pero whatfiest 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 Esto es complicado Porque me marca una que no existe ¿Qué es eso? What the hell What's going on, boludo No puedo sacar el auto ¿Dónde está este? ¿Quién está soplando en el micrófono? No sé Presiento que es el Christian Presiento lo mismo No ¡Christian! 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 ¡Christian, tú, vieja! Quiero ver cuáles son los cheques con el amigo Ese chavante rebuyo Pero Trigger, Bluehost, 1 Christian, tu vieja, Pen, 1 ¡Ay! Trigger dice ¡Oy! ¡Pee! ¡Oy! ¡Pee! Yo suyo dice Si van a soplar No soplen tan fuerte que me mojan Yo me mojo así que soplen Ahorita es decir ¿Ya con leerlos? Mmm... Yo voy a arrancar en La buena, querida Se acabe 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 Ah, bien, ¿sabe? 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 ¿sabe? Sí, porque es una vez muy directo, boludo ¡Sabe una vez muy directo, boludo! ¡Sabe una vez muy directo! ¡Me estás jugando ahí, competitivo de Cristo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Te reconozco Trigger dice ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, mirá todo el quilombo que tienen que hacer para... Claro, el que no puedo agarrar está en un túnel, amigo Y Martín dice Obvio, pa Ah, pa, se puso a jugar al Tierra Media Shadow de Mordor Oh, darón Tierra Media Anda bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Anda bien? Sí ¡Vamos! Oh, darón Me anda mejor que el Alan Wake ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí ¿Hizo un juego de Generación de Play 4 y ese? Y el Alan Wake es de ahí al peor No sé lo que ¿Seguro porque el Alan Wake está remasterizado o algo? Puede ser No sé lo que Seguro porque el Alan Wake es una mierda Está con Discord y todo, manda a 60 Posts World Tened cuidado, igual Tened cuidado, que los rumores son ciertos Tened cuidado, que los rumores son ciertos Nadie se puede salvar de los rumores ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Estás en el mundo abierto ya, Chincho? ¿Qué lo tienes? ¿Estás en el mundo mágico de Poringa? No, no A ver cómo manda en el mundo abierto Pan, 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 pan Cuidado, cuidado, cuidado Pimba Me encanta que hay unos pibes que están haciendo el Oblivion en el motor del Skyrim ¿Ah, sí? Están haciendo todo lo que lo ablimen y van bien, eh Tipo van Te querés cobre un poquito No, 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 basta Pero Luis manda un puchito Tiene que Más Domingo ¿Qué es lo que pasa? ¿ValHO? ¿Me agarre porque no aniquías flechas a la cabeza? Yes Y me agarre porque no hay flechas a la cabeza WTF Estaba agarrando el volumen entre el sistema Que pasa? Un minuto Si lo terminan y... y lo traducen ahí sí y por oliva tres hits ten 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 los combos están re buenos eh? los combos siguen es como el the witcher no no tiene nada que ver es como el bando pero como se ve es igual al the witcher JT loco, ok El sistema de combate es como los BATs, si se juegan los BATs no ustedes No Eh igual Y el juego de Mad Max también usa ese tipo de combates No te creo Bueno, date a mi Respiraba en dos JT loco y exhala por el culo Ok Excelente Ay Dios mio Que misión loca esa lagarta Es una pica, pero bueno, hay que hacerlo Vamos con el timing justo muchachos eh Muy muy justeri Con el timing del timing 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 del... Xiaomi ¿Qué era eso? Xiaomi ¿Qué era eso? Xiaomi 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 era el meme del... Ah, Xiaomi era el jugador de básquet Si, si, si Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso, no hay ninguna mujer en este canal ¿Por qué preguntaba eso de la nada? El Martini Ah, si, si Yo no Yo no, yo no Ah, por eso pensé que lo estabas preguntando vos Estoy leyendo comentarios Por eso digo de la nada JT loco le saltaba de eso Le saltaba de que ya no era más... Esa no era más que dije acá Basta No Josu dice aprieta rico el timing Yo no tuve nada que ver con nada No Tiene una mujer en esta llamada ahora Claro, si, si, eso dijo Getaro ¿Tiene alguna mujer que no tenga el cosito verde activado? Yo no tuve nada que ver con ese motivo Con ese motivo Con ese embarazo no deseaba Con ese motivo Yo si Yo si Yo si Te estas robando las minitas de la Cristian Se va a coger a todas tus minitas Te va a cachar Te va a cachar a todas tus minitas Se va a fulgar el pe Mira que se te viene el directo Cris Tienes cuidado Tienes cuidado vos también la alto Que te va a caer ahí boludo No, no, no Se se a caer Ya, ya, ya Control, control Ahí me caí Ya Uy Martín dice Tengo sueño No me culpen ¿Qué culpa? Ahora se le dice sueño ¿no? A la perversión Si Como Es el sueño cuando quiere decir que Está excitado Ay dios Derecho es conducir al metro Eh Eh, eh, eh ¿Qué pasó ahí? Es un gordo ¿Qué? Se metió en el metro ahí Corranse Pehuevones Se metió en el metro ahí Ah, se metió en el metro ahí Se metió en el metro ahí Un gordo que era loco Justo Desde que mostró Tuvo problemas con todo ahí Se fue Se fue Una sola No, podría contar más Podría contar más Yo, 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 yo Yo, yo, yo conté cuatro Y eso que no contamos al travesti ese No, 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 no. No, 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 no. Ya está distinto. Ay. Ay, la coche de rara. Se puso celoso, dice Martín. Uy, ese. Extraña a la brasilera este. Se extraña a la brasilera, decía. Se extraña a la brasilera. Había venido una brasilera ¿Qué brasilera había en el tiblado? Porque había una mina brasilera Madre, esto es lo más random de todo Pon el trigger Falta el portugués, boludo, ¿qué rato? Ah, sí, tu amante, usuario Que le quería robar el puesto, que está loco ¿Qué vas a hacer? Tienen que pelear por mí, boludo Un portugués y un uruguayo pelea a muerte por un argentino ¿Hace cuánto no tocas a una mujer? Te preguntaron eso hace un rato también, boludo ¿Hace cuánto no tocas a una mujer, usuario? Muy corto periodo de tiempo, no voy a llegar, amigo Yo soy el cheta, ¿te acordás de la polaca? ¿Qué habrá sido de ella? Ah, el lagarto, llegaste en uno Es como cuando, no sé, estás cogiendo y casi acaba adentro Pero sacada la pija justo O que estás por acabar afuera y justo a propósito le acabás adentro Trigger dice, poneme el speak en portugués Portugués, ¿te acordás de la polaca? ¿Qué habrá sido de ella, no? ¿Quién era la polaca? ¿Qué? La famosa polaca, ¿te acordás? Ah Este, Samira Esa no Martín dice, uy, casi me cago Voy a por la partida Yo no ahuyento a nadie, eh Tengo conversaciones que te comprometen Tengo textos editados No, tengo textos editados que te comprometen mucho Yo me declaro no culpable No culpable De algunas cosas De algunas sí, me cago El team se transforma, muchacho No se transforma, pedófilo O se deforma Se deforma, el team Por eso ahora son los buconiños Bueno No hemos querido Un beso, alguien de vientos de rostro Pone, lagarto, ¿alguna vez te has dormido en un stream? No, en los videos GTA Loco dije Ah Josu dice, ¿para cuándo un GTA Loco out of context? Uf, ahí hay que tener videos para ratos No, tenés veo 17 casos programadores juntos Eso lo estoy haciendo yo Martín dice, hay que ver cuties de nuevo Y hacés los grites A nadie te nos pide No, sí, sí, sí Estás grabando ahí todos los de directo No A ver, ¿dónde? Che, je, te a loco Ay, baila Fiskas Fiskas Puso el trigger Che, je, te a loco Ay, baila Fiskas Te puso Sí Supongo que estará diciendo del clip Que sacó él Que decía Ay, baila Y decía yo Y decía yo ¿Eso decidió? ¿Estás seguro? Sí, estábamos jugando al Condor ¿Vos me dijiste que era un drogadicto? Yo no, eso de no son palabras ¿Vos me dijiste que era un drogadicto? Está grabado No, te tenés un distorsionador de voz Ah 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 Va, ahí tenés ¿Qué auto es? Hay un inyecto muy diferente No, tiene que ser otra O sea, que hacía un inyector ahí, güey Serodrian te pone Ey, man ¿Cómo anda ese ganso? Uy El ganso, bien cuidado Lustrado Zapateado Un poco peludo Está el lagarto, miráte al clip y al trigger Es que el lagarto no es mierda, lo escribo El lagarto termina directo y se pone a tomar birra Se acosta en la cama tomando birra Casi tiene la birra en la cara Se acosta en la cama tomando birra O sea, estaba todo el día tomando birra El usuario en todo momento El usuario en todo momento estaba con birra y con minas Es, es... Inevitable Sí, claro, es parte del contrato Es parte de ser el usuario Es parte del contrato El contrato le decía que tenía que alcoholizarse todos los días Qué loco es el contrato, lagarto, eh ¿Dónde, verga, está Harry Potter? ¿Dónde está el contrato? No, ¿dónde está la construcción del coso? Este chavo, no Hombre, no me caga este pibe Te gustan los anillos de queso Los anillos de queso Zerodrian te dice Bien ahí, como los obres de verdad Y seguís enviciado con el GTA 2D avanzado Sí, sí, estoy acá Ese es amigo el que tengo que hacer Pero no sé por qué no me lo tomo El trigger te dice en Diabite Hay una acá que pone en el coso del Diepi, ¿viste? El disco del Diepi Pone, regalen Nitro, soy mujer Y después, abajo pone Moonlight Yo también soy mujer, pasen Nitro Y Christian también pone, yo también Yo, yo sabía que Moonlight era la mosca del boludo Ah, ¿qué haces? Le dije Ahora ¿Queré tocarme la mamasa? Mamasa Todavía te acordás de uno de tus primeros rivales Y es una buena locación El gran judío dolero El trigger dice Y el raquetazo Y el raquetazo Y el raquetazo Y el raquetazo ¿Por qué al chabón le empieza el gozo, amigo? Y a mí no ¿Por qué le empieza y a mí no? Zerodrian dice Perdón que a veces me falten algunas letras Es que tengo alto Parkinson y ando medio Segatón Segatón Luis dice Jetea loco, tu vida es un chiste Tu vida es un chiste Estamos graciosos hoy, ¿no? ¿Tu vida es un chiste que te loco? ¿O es una? ¿O descubriste que era una comedia? Jejeje Cubrí que son una comedia Sao como el guasán Te contaré algo re picado pero no dice Trigger Yala, quiere dejar picando ¡Cao! Estás re loco el pide Los rumores son ciertos Para mí que, claro, los rumores son ciertos y está haciendo algo re picado Si para mí que sí, Trigger anda en algo complicado ¿eh? Uh-huh ¿No tenés que tocar un botón para que empiece la porción? Apreta el dos No, por lo general Apreta el dos, dijo Martin Lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto el numeral, lo aprieto toda la mierda juntas ¿El shift? Espera, capaz si No, tampoco No, el shift, el control, la barra, la F ¿El F2? El F2 El F3 El F4 El F1 El F1 El F4 El F4 Espera que no Bueno, no me sale mala repetición Está bien ¿Crashó muchachos? Si, crashó 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 Bueno, vamos, eh ¿Dónde está la otra carrera que me falta? Una cosa de lo... Encontré cosas, ¿eh? Encontré que en los archivos del Doki Doki están todos los PNG, los sprays de las mina ¿Ah, sí? Así que podíamos hacer un video Doki Doki No, a ver, a repetir Josu dice ¿Te imaginás un documental tipo una vida asexualizada por GTA Loco, tarea piolanga, eh? Uff, si hablamos asexuales GTA Loco conoce a varios asexuales Eh, incursionó, hizo cursos Sí, sí, conoció muchas personas, hizo cursos de asexualidad Investió mucho por ahí, se metió adentro de un asexual, ¿no ves? Sí Después salió, volvió a entrar Después entró, se quejó Se quejó Y después no volvió a entrar más Después le entraron Después le entraron los asexuales Jajaja Jajaja Un asexual entró dentro de él Trigger dice A mí también se me crashó el juego con, a ver, la Rep Feature XT Dice, Rodrián dice Uy, el Doki Doki, el juego del diablo, le dicen Luiste dice GTA Loco, ¿tienes pelo en el culo? Jajaja No, me despilo así me pueden dar mejor Me pueden dar mejores besos Claro Martín dice ¿Y qué sexualizan los asexuales? Asexualizarse Vos que sabés GTA Loco, ¿qué sexualizan los asexuales? Sí Le explicaron Contanos Es muy interesante este tema porque yo lo estudié en segundo grado Tuve varios Tuve varios alumnos, yo también También tuvimos una Tuvimos un pequeño Un pequeño declive en un momento Una de las alumnas, ¿viste? Empezó a tirarlo La mesa por la pared Tipo La pared Tipo Un desastre O sea, yo soy asexual y gritaba Y gritaba y gritaba Si ¿Y cómo terminó? Tengo que llamarlo Loquero también Y decía Yo no tengo ganas de gritar con nadie Tipo, no había tendencia Ajá Y al parecer es eso lo que les pasa a las asexuales Ah Están tan faltos de amor que ya no quieren ni tener a nadie Vos le darías amor a esas personas Le darías amor a esa persona asexual, a esa alumna asexual que estabas contando Te rompo el horto Eh, ¿cómo es? Yo su hice la pregunta sería ¿el culo tiene pelo o el pelo tiene culo? El pelo tiene culo ¿Hay un culo en ese bosque? O O Entrese todo ese pelo hay un culo Te puede haber como... Agarraste directo, bajatelo y cortá la parte de esa Y corte Poné un pin No, no, o sea Sacá el clip de esa palo Sacá el clip y pásenselo Sacá el clip y pásenlo por todos lados Háganlo, háganlo viral Pueden pasarlo en el canal de Tato No, 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 no No, dice que está... Me van a pegar, me van a pegar Luis dice, el GTA loco, ¿es cierto que tu pose favorita es que te hagan la pose del helicóptero? La de helicóptero, es una pose bastante... Es una pose milenaria Cero Adrián dice, ah por cierto, nunca entendí si este juego es la misma hueá que el GTA 3 pero con nieve o la historia es diferente o algo así La historia es diferente, todo diferente Sí, es verdad El juego cambia algunas partes, agrega lugares nuevos Mucho secreto, mucha chaucha Poca chaucha y mucha nuece Se fue por acá No se que hace con el inyecto Si está tonto de avanzar Los que escriben puchuchulu, como Luis M, ¿saben de qué carajo significa eso o de dónde sale? El Martín dice, las, ¿cómo se llama el video que estás viendo? Eh, GTA 3, Frost of Winter, Bat Infos, al Race, al Check Point, no sé qué carajo El Gamer 3 dice, las quieres una carnicería pero no una normal, me refiero a una carnicería si es que sabes a qué me refiero Eh, por la duda voy a decir que no Este juego de la nieve está buenísimo ese Trigger dice, y todo bugueado Y Luis dice, el streamer es diferente también Allá enfrente creo que está la misión No sé si, acá creo que está la misión Yo me sigo arrepintiendo de que no está grabado documentos de puta puta y no es ese travesti de mierda que está en otro film. Está bien, no estaría arrepintiendo de que hubieran quedado grabado. Cero Rodrián dice, uy, re picado, entonces me lo voy a descargar de donde lo pueda encontrar para lucrar más y decir que soy el primero en Latinoamérica en subir el juego para tener 20.000 suscriptores. Arre cualquiera. Descargatelo o está, está para descargar todavía este juego. Todavía. Después no va a querer jugar nomás. Hoy me comentó un pibe un video de postal, me dijo buen juego, no sé qué cosa, que pasame la carpeta de texture o algo así de tu juego. Carro, pelo, huevo. Descarguense la cosa. El body, un capo. Viste, pregunté lo de coso y ninguno sabe, viste que nadie sabe lo que es. No, pero bueno, ellos hablan. Ellos escuchan, escuchan y repiten. Es como un bebé. Es como un bebé, como un lodo. Cero Rodrián dice, sí, se ve bueno el juego. No, no estoy diciendo que sean todos imbéciles, eh. Sí, sí, sí. El GTA Loco dijo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. El GTA Loco dijo que el público... Ah, el clip de la parte esa que dice son todos imbéciles. Porque los comparó con un bebé y con un loro. Ajá. Que son la misma mierda, dijo. Algo así. Claro. A ver. Yo que usted me fijo dos veces a quien estoy suscrito. Julián López te dice, hola, anda. Tu nariz contra mi bola. Hola, querida. Cero Rodrián te dice, poco más y le piden al Aja el pack de 666 imágenes mostrando el topi. Yo lo tengo a ese. Bueno, ese ni va a explotar y este también. Luis dice, cagaste, GTA Loco. Las 666 imágenes mostrando el topi, tipo, era cada imagen mostrando una parte del pito. Claro, este era un piece. Era como un puzzle. O sea, un frame. Claro, era como un puzzle, ¿viste? Como hizo la app en Instagram que te quedó de poco loco. Sí, sí. Cero Rodrián dice, uy, men, alto, tóxico, el GTA Loco. O sea, al principio te quedó bien, pero a la época que puse a subir más cosas, no quedó. Sí. Toma. Sí. Sí, lo que te referís. Júlián dice, lo descarga de R-Rule 34, XD. A ver si busco ahí la... Trigger dice, uy, man, alto, tóxico, el arroba. Uy, me la pongo toda. Hay mucho stream en tu GTA. Hay mucho stream en tu GTA, Loco. What the fuck? ¿Otra vez se buggeó, amigo? No lo puedo creer. ¿Viste el arroba? Uff, qué onda. Qué hijo de puta. Debajo del mar. Debajo del mar. Vamos a ver si encontramos agua de esponja ahora. Tú, hermano. Ahí está la misión, puede creer la puta que te pare. Trigger dice, picado el Nissan Skyline R-34 GTR. Skyline, amigo, una serie de San Andrea, loquendo, buenísimo. Y me ahogué. De la nada hice a vos. Eh... Esta madre. Yo subíse otra vez en una sirenita. Qué juego cáncer, boludo. En auto decente estas mierda. Vamos acá ya. Pim, 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 pim. Le arregla 34. Un celagio y me salen tres resultados. Opa. ¿Y hay alguno del usuario? Amigo, encontré... No voy a decir cómo, pero encontré una imagen... Este... De la Mónica, ¿viste? Sí. Gigante. Sí. En teta. Y... Y tipo... Arriba de una ciudad. Tipo, como si fueran, o sea, de... Claro, no, sí, sí. Sí, sí, el fetiche de Gigantus. ¿Cómo lo vi a la viaje? Ah, cómo lo encontré. Gamer 13 dice... ¿Por qué te pico la...? No sabe por qué estoy pichando. Se ve bien, te dice... La Sirenita 2, la película. Que el resto continúe. Oh, eh. ¿Eso? Ah, sí, ese era el DEPI, pero... Era un directo. Era un video. ¿Nas gana ver Frozen 3? Frozen 3. Apareció Marianito Logan y dice... No, ¿qué estás buscando, GTA Loco? Y uno se aburre, en caso. Uno tiene mucho tiempo al pedo. Uno tiene mucho tiempo al pedo y empieza a buscar cosas en el 34. Josu dice... ¿Qué haces, GTA Loco? ¿De dónde sacaste eso? ¿Vas preso, eh? ¿Escuchaste? ¿Mitanos a Natsuki? Jaja, pues... ¿O qué era machica? ¿De estatura? No, no, no. Julián dice... El fetiche de la GTA Loco vestido de marinerito. Ojalá, amigo, ojalá. ¿Te imaginas que te lo he visto de colegial a lagarto para vos? No, para el culo sin depilar. Te hago unos bailes. ¿Qué pasa, amigo? Hace un cosplay de Sayori. Jajaja. ¡Ay, sí! Es suicida. Es suicida. Ya me pasa. También si querés, pasé un cosplay completo. Es para ser la verdad. Es el cosplay completo, eh. Hay la cajita, dice Trigger. Esto era por acá, eh. Por acá. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me comí la vieja! ¡Ay, Dios mío! Bueno, por lo menos los coleccionables y toda esa mierda ya tenemos todo. A ver. Cuidado, cuidado. Que no pase de vuelta lo mismo. Qué lindo esto de lagarto de que todos sepan que sos mi novio. ¿Cierto con Kidfire? Los rumores son ciertos. ¿Qué pasa? ¿No te entregó mal, Roskete Kidfire? Y dice A.E.A. Ya probé con un montón de cosas, abuelo. Claro, ya quiso meterla en un montón de helado y no le funcionó. Así que bueno, se resignó a cómo se la meta. Wait a run. A ver, ganda. You have 2 minutes. Roskete. Dice, ¿te imaginas descubrir un video triple for the lag? Triple a triple X de lag y gta, loco. Nunca lo van a descubrir. Posteado por el misionero 69. No. Bueno, a ver cómo es hacer estas misiones acá. El tiempo es una mierda. El gta 3 no será de los mejores gta, pero nadie me va a negar que le tenemos un cariño especial. No. Yo te lo niego. Me chupan vos, te jugo. Es una mierda. Yo te lo niego. Para mí es una mierda, mejor. Yo comparto esa emoción, puedo decir. Pero bueno. Pero las risas no faltaron. Tal cual. Las risas no acabaron. Lo gracioso que yo iba a ser el 100%, pero al verlo directo al lagarto me... No. Yo no. Sí. Bueno. A ver, ahí se cayó. Jeter, loco se cayó. Me acordé que el juego era así. No, no. Sí, Freeza, te había dicho que tu voz se parece ligeramente a la del tincho. Sabes que lo dicen muchas veces, el Mati lo dice. El Mati dice que la del tincho se parece a la del Freeza y viceversa y que la mía se parece a la de Nisquito y viceversa. El lagarto se parece a nadie porque, bueno, en todas maneras que tal. Quiero ir por trato. Soy un ser único. Hijo de puta. Ya. Hijo de puta. Se me había salido el hijo. Muna dice, ojo. Che, Freeza, ya te habían dicho que tu voz se parece ligeramente a la del tincho. Serodrian dice, me recagaron, pobre de mí. Josu dice, ves, los dos están de acuerdo en que GTA III es una bosta. No son pruebas suficientes para justificar su amor. Hija de puta. Ay, Dios mío. Che, para ser la primera vez que estoy haciendo esto, está bastante fácil, eh. Es como... No sé a cuál tengo que ir a mí. Como cuando te reuniste conmigo el otro día. ¿Cuándo te reuniste conmigo? ¿Para ser la primera vez en cada momento? Es fácil, ¿no? Te reuniste conmigo en Monteguí, ¿o te acordás? No, ¿vos te acordás de la misión que había ahí? Que ibas por el duro ese. Ay, amigo, podría pasar por acá atrás, mirá. Luis dice, che, pibes, tetas o culos? Tetas. Esa pregunta es muy personal. Julián dice, lag, ¿te ven un carapincho tomador de mate traído de Nordelta? Son... Son todos los putos, ¿no? Serodrian dice, uy, sí, men, el próximo shippeo del canal que romperá las redes del Ag4GTA loco. Hace como tres años shippeo ese, boludo. Hace como tres años. Che, muchacho, no avanza la lancha, eh, como que tiene cáncer. Sí, avanza el shippeo. Che, lagarto, ¿sale carrera con el Subaru en el N4SBD Underground? ¿XDXD? Sale, sale un... Una chocolateada ahí. Yo su banner dice, tetas o culos? Yo piés. Yo piés. Ah, sí, que no lo voy a su... ¿No vemos LazyTown? LazyTown, ¿qué es? Ugo, amigo, se re-flashea el agua acá, boludo. Sí, sí, sí. Y ganamos. Luis dice, GTA loco, ni la pensó. XD de una dijo, tetas. Sí, sí, boludo, ¿qué te pensás? Lo que pasa es que no... Pero no tetas muy grandes, porque si no, es mucho. Tetas muy... Si no, es mucho. Tienen que tener una proporción de 34 centímetros. Ya, sí. Ya tenemos un wallpaper en chain. Ah, amigo. Dior puso, Joe Bulbas. Joe Bulbas. Aparecía y ponía Joe Bulbas. Tocaron el tema favorito de él, ¿no? Joe Bulbas de la nada, ¿viste? ¿Quién es Dior? Joe Bulbas. Aparecía de la nada, Joe Bulbas. Bien, me parece perfecto. Está bien. Julián López dice, a GTA loco le gustan las tetas de la... Y Tommy R.J.S. dice, volví al stream y lo primero que leo es culos y tetas. Tengo que volver más seguido. Marianito López dice, ay, qué machista. Yo miro su personalidad. Igual. Luis dice, GTA loco, comparto tus gustos como para hacerle un... No tan grande está él. ¿Qué pasa a la gente? Mediana me gusta. No. Las tetas de las niñas. O sea, no eran las mujeres, eran las niñas. O sea, le gustaban las niñas. O sea, las niñas no tan grandes. Una loli. Una típica loli. Bueno, muchachos, pongo un contexto. Me faltaría el del BF Injection para terminar con todas estas cosas, las carritas. Pero no me deja hacerlo. Por X motivo, no sé cómo se hace. Y bueno, el de la limusina. Hacer alguna visión de historia. Se va a caser. Yo subo en él y dice, hey, que tal loco, las medales no son God. No son God. Las de dosis son God. Las de dosis son God. Menos mal que nunca nos sacaron de contexto nada a nosotros. Estamos limpios. Por ahora. Estamos limpios. Creo que estamos todos menos limpios. Acá somos Team DC, dice. Sí. Team DC. Ah, el Dior. Acá somos Team DC. ¿Por qué? ¿Qué estás hablando, dice? Spoiler del final del trailer filtra... Ah, porque lo que puse aquí en Mertes. El spoiler del... El final filtra del trailer de Spider- Voy home. Al final sale el Doctor Octopus. No, pero sí, bueno, sí va a estar el Doctor Octopus. Eso sí es lo que se filtró en el cos. Sí, sí, pero la verdad es el cómico Marvel. Hola, Gabo, dice. Hola, lagarto. Disculpa la desaparición. Julián dice. Yo miro el corazón de la mujer. Que esté sus tetas delante no es culpa mía. ¿Decí, cómics o Marvel? ¿Decí? Todo mi R-J-S? Ay, qué más chirule este chat. Ay, ay. Agay, 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 agay. Yo su dice el detantero centro. Julián dice. Laje el padre de Gracie. Perón dice. ¿Decí, cómics o Marvel? Yo Marvel. Luis dice. Al pedo tu contexto, lagarto. A la people no le importa el gameplay, sino a las boludeces que hablamos. Cerón dice. El Doctor favorito de... El Doctor favorito de las chicas del anime. Está mixto. ¿Anime? Doctor Mixto Había que hacer El anime de Doctor Mixto El anime, te imaginaos el anime de Doctor Mixto 66% No termine el directo lagarto que me estoy re divirtiendo Si, no, si no hay otro Gente, ya Termine el directo Si es gente loco desde este de save en su canal Si, si, si Le pasaba el save y seguía que era loco Se tiraba la mierda del juego al otro Bueno, así es como se pasa el ar y se prende a fuego el auto Trigger dice ¡Ah! Pim, 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 pim A ver si podré hacer la misión en esta loca A ver, ¿Mujeres o Hombres? Me ha preguntado Mujeres o Me gustaría saber la opinión de GTA Cerroian dice Haz un directo de 10 horas de las propagandas Haz un directo de 10 horas de las propagandas de la radio del GTA De las propagandas ¡Ah! 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 La juego otra vez en Long Night Juego al trapez Vamos lagarto Vamos a ver Realizo la misión de Lord Eres un rancio Muega Long Night Dior ¿Quién es ese? Dior no sé Dior no sé Es como Dior Lord Pero a él le gustan las vulvas No, muchacho No, 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 no arranca No patina esto No, grande problema 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 Para mí que le debe ser todo nuevo No, no, no No, no No, otra vez A volver a rascar Juego Juego Dioran dice ¿Te imaginas un directo para los más forever alone del mundo? Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Juego dice Y depende del día GTA loco A veces uno quiere remojar el churro y otras veces que te lo remoje, ¿entendés? Ya Yo en tu caso ese prefiero un malo día que me lo remojen, pero bueno Ni siquiera un directo de las músicas, de las propagandas, güey, te dijo el Cero Dream Sí, sí, entendí ¿Cómo dice? Sí, 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 entendí Estoy viendo cómo verga hace la misión de este chabón, amigo, se sube el concepto ¿Piel canela, piel morena o piel rosada en las chicas? 7w7 ¿Eh? ¿Qué prefieren? O sea, las chicas con piel canela, piel morena o piel rosada, dice Pregunta Luis No sé, no sé si está hablando de una nena o qué, pero... Cero Dream dice Sí, men, ya me di cuenta Yo soy azul Julián dice 10 horas de seso con GTA loco vestido de furros No sé... No sé... Cero Dream dice Nada, nada, qué sé yo, siempre que sean lindas Dior dice Prefiero que no se depilen No... Va directo a grano, Dior Bien Y Madvelo en Play 5 se caga la risa Yo tiro piel canela No sé... No sé... No sé cuál será, pero... Pero la piel canela, ¿o? Sí, sí, pero no sé si a qué se referirá, ¿no? No sé, una chica con piel de tono canela, supongo, ¿no? ¿Y por qué no me dice blanca, negra o violeta, o...? Sí, porque está diciendo canela sería como entre morocha, ¿no? Puede ser morocha o blanca, supongo, ¿no? Hijo de puta, hijo de puta, ¿no? Ni muy colombiana ni muy ecuatoriana Ni muy colombiana, ¿no? Josu dice Ah, las preferís en modo Amazonas, Dior Ese Herodrian dice Aquí lo que importa es la pechonalidad, digo, personalidad Dior pone Amazonicas Amazonicas, ¡oh! ¿Qué le pasó? Vamos a buscar la limusina de vuelta, muchachos, a ver si podés Ah, te faltaba eso también, ¿eh? No, porque lo había perdido Eh... Nos quedarían, a ver El checkpoint del orto ese que no me funciona Por X motivo, lo voy a intentar después La limusina La misión del SWAT Que ya que estamos podemos ir a buscar el SWAT ¿Y la prima? Y la del basurero Y listo, ya después nos quedan las misiones de propiedades Y después las misiones principales Misiones de propiedad, amigo, todavía te queda eso No, pero son tres por propiedad, creo Sí, pero son doscientas Jejeje Jejeje Ah Son tres por propiedad, pero son doscientas Jejeje Jejeje Una cosa de loc Tienen que estar con otra policía ahí Podrían abrirme la puerta igual Jejeje Le abrí la puerta al parking de policía un pelotudo cualquiera, viste Julián dice, y luego buscamos a tu prima A ver Son negras ni pedidos Ojo de caliente No, era re hijo de puta Jejeje Eso lo decía re directo Ok Por las dudas Luis dice, gemidos argentinos, colombianos, peruanos o brasileños ¿Cuál prefieren? En una chica Ah Gemidos Claro, de una argentina, una colombiana, una peruana o una brasilera Y no sé, porque no cogí ni con una colombiana, ni peruana, ni brasileña Argentina 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 tampoco Jejeje Así que no sé Así que no sé Se lo dirían Dice Uy men Uy men Hay hasta misiones de propiedades Tengo que jugar esto o si no, explorto 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 por el orto Dior dice Argentas Trigger dice A ver En verdad fue un buenis Uy men dice Virgolini Yo que sé, vamos a tirar Pero por qué no puso, por qué no puso uruguayas ¿Saben qué? Me voy a fijar donde está la ubicación de estas mierdas Porque no tengo ganas de buscar los mapas donde están En serio dirán, dice Gemido alienígena Gemido alienígena ¿Con las uruguayas gimen o no? Ish 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 Tomy dice Aguanten las bolivianas No me importa nada, loco No tendrán mar pero sabrán Sabrán coger Luis dice Si me preguntan a mí gemidos de colombianas 7w7 Me hago colombian Me hago colombian Me hago talibán Dior Dior dice Las paraguayas no gimen y ni existen ¿Viste el lagarto? ¿Ee? ¿Viste lagarto el trigger del otro universo? Ah, que tenía la foto del usuario Si ¿Qué? ¿Habías visto el trigger del otro universo en Twitch? No Pasó el trigger ahí por instalar Claro, o sea, era un canal que se llamaba Trigger Y tenía tu foto de perfil, la del chabón Era como, y Moonlight puso Trigger es una realidad alterna donde el lag es el que lo ayuda a pasar a GTA Sí, sí Era al revés Josu dice, soy más de alemana Luis dice, dé a repagí en el chat Serodrian dice Serodrian dice Yo le doy a una japonesa, pero limpia Va, bolserodian, vamos los dos ¿Por qué limpia? Porque iba a estar sucia GTA 3 Mapa Trigger dice, ¿cómo? ¿Qué, cómo? Vamos, Trigger, ¿a qué le das? Ajá Ahí están los barrios del GTA 3 Que dream raro Luis dice, uy, la japonesa ¿Qué te dole? B7 Julián dice, ¿le das a una japonesa o te haces la japonesa? Las dos Espera, ponemelo en pantalla complete, hijo de puta Unas ganas de jugar al... Ghost of Tsushima, boludo ¿Qué pasas bien? ¿Está bueno el juego de eso? O sea, la base de tierra Jonsu dice, la esponja mamadera ¿Está autónica a Bedford? Voy a ir a Japón Pa' dos cosas, nada más Pa' meterme en un... En un... En un Zouplan y cagar a piña a todas las minas Con Shapatonic Y para dar vuelta por la ciudad del Yakuza, boludo Me corran los policías Todos los quilombo juntos Serodrian dice, es que como el Japón es un país medio tucumano Por ahí me toca casarme con un pulpo con patas de látex Jajaja Luis dice, amigo, con tan solo un gemido asiático ya se me fue el polvo JT Advance, nada que ver No, le estás diciendo que lo juegue Si, 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 hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Eso, eso, eso No, quiero encontrar, no hay amigo, un mapa Donde te digan las ubicaciones de los barrios en GTA 3 Una mierda, bro Metete al Camurocho Y aparte son lugares random, no es una misión así Como que dice Camurocho, pequeña china Serodrian dice, la imaginación del chat Oh, me vengo Se te pixaba la pija así, garcha con una japonesa Tipo, iba a garchar en Japón, viste, y se le pixelaba la pija La cara se le pixelaba automáticamente, aunque él no fuera a Japón Josu dice, me encanta esa cara de búsqueda implacable que tenés en estos momentos Trigger te pregunta, ¿qué barrio necesitas? Oh, lo he encontrado Tengo todos los mapas Digger dice, en 140p Te censuraban la concha de una Oh, pará Chicos, tranquícese Luis dice, GTA loco, ¿cuándo me enviarás a ir a Kabukichu? Kabukichu es primero, hijo de puta Y si no, no, no Segundo me vi solo Segundo me vi solo Trigger dice, dale, decime, xd Bed 4 point, acá Me llevo al trigger y vamos con zapatón y que al soplos ¿Por qué se llevás al trigger? Porque el trigger también está fucha excusa, entonces Me lo llevo y a la mierda Acabamos a piñe los tres Lo metí a él en el quilombo A ver, en teoría esto es que se llena la barrita de la bomba, ¿no? Bueno, me tengo que acercar Ya, eso haría sido un ataque terrorista Pero, ¡eh! Es verdad que el usuario es un talibán Es un musulmán Gente, estuvimos jugando un juego picado estos días Matando talibanes Sí, lo han mandado talibanes a trochimochi Está por el otro lado Estuvo muy bueno, ¿ah? Julián dice, menos mal, Lack no es fan de FNF Ja, ja, ja ¿Quién digo que no? Dior dice, buscaba en Yahoo respuestas, ¿qué se siente meterle? Jonsu dice, Trigger tiene pinta de que vive en uno de esos departamentos de ahí Y por eso se las sabe todas las calles Claro, es de cosas, ¿no? De camurochi franco Tiene muchas casas por todo el mundo Y cada vez se va Cuando va a ver cosas Cuando va a ver mis let's play de Yakuza, ¿viste? Se va a su casa de caukichos, ¿eh? Y después cuando va a ver el GTA, ¿viste? Se cambia para las casas de los GTA, o que sea Serodrian te dice, eu GTA loco, vi tu let's play de Crash Bandicoot 4 Está re buenardo Gracias, muchas gracias, te agradezco mucho Yo no lo vi Bueno, y míralo Yo no, ah, bueno, míralo, no obligaba Bueno, mirá Jonsu dice, Trigger, multimillonario confirmado Sí Vamos a Newport Si quieren ver una peli re piola Que está apientada en Kabukicho La peli de Shakush Y se llama No, no Esa no es piola Y está patagonizada por Jackie Chan Es la Algo del dragón Algo del dragón Algo del dragón El retorno del dragón Algo así era Creo que lo conozco No, el retorno del dragón no Eso no es Ah, y de que era Lo tengo, lo había puesto Dragon Blade puede ser No, no, no El misterio del dragón No No, no, no Déjame que lo busco acá Pongo dragón acá en el pozo del dragarto Trigger dice Dale, Uruguay Te guayteo en la calle 43 esquinas Zaratello Y vamos así re loco Y Serodrian dice ¿Será el regreso del dragón? La venganza del dragón Ah The Dragon of Majima Dice el Trigger Arreo Luis dice La venganza del dragón Julián dice Busqué en Yahoo Respuestas ¿Cómo ser un amante? ¿Cómo ser un amante? Y estaba tu canal Getealoco ¿Cómo ser un amante? Jake Long El dragón occidental La venganza del dragón La vi en Netflix Muy piado Dice Herodrian Dice El pijón del dragón Esa película Parecía más película Yakuza Que la película Yakuza ¿Cuál? La venganza del dragón Sí Y no me Tiene 6 de 10 En Filming No me convence mucho Tiene 5.6 de 10 En Film Affinity Y 2.8 de 5 En Sensacine.com Igual Tiene pinta de que se cae Pero la Tenés que verla vos Para saber si cae Un trabajador chino En Japón Se convierte en el líder De una banda De inmigrantes ilegales Sí Sí No hay algún Coso para que entre por ahí La Gardo Se lo dirán Dice Lach ve al parque Debe haber una bomba Por ahí Julián dice Las esferas del dragón Adentro del coso Lach Sí Pero Hasta qué punto ¿Por qué precio? Josu dice Tenés que verla En GTA Loco Films Ahí está mejor la peli Yo todo lo que piensa La gente que es una mierda Lo que me gusta a mí Yo soy todo lo que le gusta A la gente Lo que es una mierda Para mí Es como que No lo sé muy bien O sea Sos Google que está mal No Ni idea que no le gustaba A la gente Yo la vi ahí ¿Qué tal? Pero es Tenía Esa es la misma fuerte letra Que el Kusan y el Yakuza Boludo ¿Ah sí? Sí Se lo dirán dice Esos ambientes Me recuerdan al Manhunt Sí Seguro lo agarraron Es más Oh verga Julián dice Las comiste hoy Está flaco No le sacamos ni vida Boludo Dior dice ¿Qué película ¿Qué película de terror Recomiendan? Midsommar Midsommar Vision Filer ¿Por qué? Vision Filer Chaco madre Trigger dice ¿Cuándo te buguean Hace 4 en el Contra? Sí Pregunto de terror Hostel Yo Midsommar Hostel No Hostel Si está flaco Pero se lo nota potente Sobre todo ahí abajo La monja tal vez Hostel No Pará Bueno Yo me despido Bueno ¿Te vas Cristian? Ya Nos vemos Cristian Dale Cristian Un saludinho No 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 Se fue Tommy dice El tipo se caía del octavo piso Y no le pasaba nada Es que tiene las piernas De los huevos de acero Boludo No No Rebota El famoso Tiene nalgas de acero El famoso Nalgas de acero Arre Mira No me saco vida Estaba duro Como King Kong ¿Por qué se explotan dos veces los autos mío? Luis dice ¿Es normal o no ver el chat? Luis dice No es normal eso Luis ¿Es normal solo ver el chat? Ehm Ta madre Josu dice El pedazo biónico tiene Quiero hacer la cosa de checkpoint loca Eso Y no hay chance No se tendrá que hacer misiones Segundarias Ay primaria Primaria Oh dios mio Principal Primaria Si si no Estoy Full con el viejagra No Pasa que tuve que hacer algo muchacho Para que no pierda vida Ni 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 ¿Te autoresionás? ¿Sos como Yuri? ¿Sos como Yuri? Como Yuri ¿Hasta spawnen en la misión de algún lado? Por acá Se tomó la pastilla azul Viste La que te agranda el ojete Dice 100 de vida Y 100 de chaleco Todavía Ese men debe estar a full Con el viaje Ehm No Hay chance De hacer esta misión Julián Dice Lag Probaste Los productos Teste Son muy buenos En Brasil Si te interesa Cómete Teste Ah 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 Ok Muy brujoso Y yo solo dice Como me gustan las lesiones Es decir No Bueno gente Hasta acá Yo me morgo en el stream Ehm Ya les digo Lo que me queda hacer Luis dice Lagarto Te gustan altas o bajas Medianas Nos queda La misión esta Loca De que no me spawnea Nos queda La de la lemusina La del desactivar bomba La de la basura Que esta le voy a hacer Un stream solo Seguramente Porque es más larga Que la mierda Un trío que dice Nah Y Nos quedan hacer Estas misiones De propiedades Que esto también Le voy a caer un stream Así que nos quedaría Un stream Toss stream Ahí abajo dice Ya comienza Intro Gameplay Juegos viejos Y reacciones Y RL Ah si es verdad Pongo RL ¿Querés que ponga RL? Hola Vale Bueno Ah muy RL amigo Nunca más se usa A mi mierda dice Julián A mi mierda Chasu dice Duras y gruesas O finas y largas Aparte Saben que Estuve viendo Que mis videos De Frosted Winter Duran dos horas Y algo Excepto uno Creo Pero Que fue el primero Que sea con las dos horas Y es la hora justa Porque después la gente se va Y dice ¿Qué hace este pelotudo? Si es tremendo Pero es que te haga Una grulla Tommy te dice Tomate un ribotril Laje y seguimos Bueno Voy a Eh ¿Qué va a hacer? Ah Ah Bueno Gente Gracias Frieza Gracias BTS Por el aguante acá Gracias P Pachuca Pachuca El P se fue en mi Ok men Re buen directo Un saludo para todos Se les quiere Nos vemos para la próxima Hora de la turbo Japa dice Luis Muchachos Vayan a ver A El Rulos Ross De De GTA Loco Ok Que ahora me lo voy a poner a mirar Voy a acostarme a mi mierda Julián te dice Seguido Publico la foto De GTA Loco Vestido de tica Voy a cortar Voy a cortar por eso Gente Besito Gracias por la aguanta Gracias Christian por el coso Gracias a Trio por el host Y nos estamos viendo a la próxima Mañana Con otro stream No sé si de esta mierda O de otro juego Lo que sea Después te mando sin caerio Julián ¿Qué? Voy a tomar vino con café De los huevos Vamos